Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a este Calle Gema número 12 Iniciando acá, con este tirazo entre Alexis Pinto y Too Sick en la casa Que agradecer a todos que están por ahí Toda banda que se dejamos de caer para estos torneos, semana con semana La gente que está tanto participando como los que están por aquí viendo Tanto en Twitch TV como en Youtube Muchas gracias por apoyarnos, por estar acá siendo parte Recordamos como siempre que es un evento gratuito para todos ustedes Quieren ser parte, son bienvenidos siempre, todos los lunes Aquí andamos 8 y media pm Registro totalmente gratis Gracias a mi homie John Pancho en el stream en vivo en Twitch TV Por este Prime gratuito Rikin amigo, Rikin, te agradece Te agradece Entonces todo para los jugadores, también tenemos el Macherino Ya se saben, lo estamos implementando desde el regreso Entonces, todo para ir mejorando poco a poco También aquí en Youtube, como lo han visto Siempre intentando mejorar, todos sus feedbacks se agradece Cualquier cosa, pónganla ahí en los comentarios Pónganla en el chat Con mucho gusto y vamos a estar revisando Estamos arrancando por esta noche En un ratito viene Aletella Si no me equivoco, va a acompañarnos en el casteo Y paso Regresen amigos, disfruten el show Va a estar corriendo el bracket, entonces disculpa si no me escucho por aquí Pero en un momento va a llegar nuestro caster Y vamos a estar por acá disfrutando las partidas Tenemos a Amigo Paul, el campeón de la fecha anterior presente Y es Primer Seed en esta ocasión Pero también está Hasdero Está Yugabo Y muchos otros competidores que pueden tal vez Hacer que eso sea distinto Vamos a averiguarlo en este episodio del anime Jueguese, venga Jampancho, un saludo, carnal, eh Un saludo, bro I see you, I see you E-pass host E-O de Silla, también un saludo, eh Un saludo a todos por ahí Un saludo a todos por ahí Un saludo a todos por ahí Me da un pipazo para ver que acá me pipe y... Tío. El juego para tus sick. Muy yoko mi homie, muy yoko. Uhhh, que buen teleport para esquivar el command grab. Nice. Pensé que te iba a pegar. Ah, espera, no me equivoqué, no fue tus sick, fue ex spinto, perdón hermano. Perdón hermano. Perdón por el sick. O sea que tus sick era del sim. Ya, dejen, dejen a la demota ese caster por favor. Buen throw antes de que saliera el command grab. Tiene esquina, presión. Nice, suerte de port. Nice. Pude haber firmado ahí nivel 1, no? Pero chip, lo sé ya. Saint Seiya. 2-0. Alexis Pinto. Ok. Tengo que poner un conteo de 5 minutos. Tengo un wey que... No está llegando. Y va a volver a fiar. La pondría, pero creo que ya están jugando a la wey. Disculpa. Sorry. Pero... Si hay otra ahí, mientras no se esté jugando ya... La puedo trae para acá, es con mucho gusto. Nada más se me avisa. No se va la banda, eh. A ver es que me pongo la pre-dise, no? A ver es que me pongo la pre-dise, no? No. 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 No sé por qué se llama así, me sorprende de hecho, pero... Respecto Un peso pluma en efecto, que cagado Esta buena esa, te voy a tumbar wey A ver, creo que tenemos por aquí, que puedo mostrar No, 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 no Me estoy de una ciencia No, no no, 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 no En realidad No, 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 no Acá bien No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Un poco más el juego, vale He subido un tiki, me dicen si más Uy Uy, con vaso aquí, extensión de drive rush, convierte, debe de 3, esto va a matar, si, primer juego para el tigre, el taiga Para Don Toravolto O el Jindigir, todos, muchos juegos de anime de velocidad y está jugando Kami contra el personaje controversial de momento que es JP Matchup de hecho es interesante porque usualmente los Kami le han dado una molestia a JP Pero vamos a ver qué tanto Mike sabe del matchup Bien, empezaba El corner Parece que creaba iter el counter Bien Vamos a ver si Todos sabemos que JP cualquier daño o cualquier situación que tenga es su Neo Que es molesto para el jugador, lo pone en situación de adivinar y no es como que el todo disfrutar de la gente Pero bueno La situación neutra para ambos Buen confirmar Mike, pero no va a ser suficiente Está dos entradas más creo debido al bajo daño de Kami Mmmmmmm Quien coincide aquí Ahora es el corner Esta es una situación un poco... Importante Esta cerca La situación es difícil para ambos jugadores Buen throw Y Mike se lleva la primera ronda Uff Uff Aquí donde vemos que Mike está acostumbrado a juegos rápidos, a juegos de Ram to Yulter y Marvel Dragon Ball, con juegos de... Tienes que pensar super rápido por la velocidad de juego, y creo que Kami es una buen feat para él. Y el buen feat al counter significa mucho daño. Delta está... no va a estar en Pornos, pero debido a las pocas bajas de drag que tiene, es una situación complicada aquí. Buen daño y... creo que hubo un drop. Sí, hubo un drop, pero... Elite Four Party perdió contra el counter, pero a ver si no es la mejor situación y muy buen reaction D.P. El teleport... pues... Mike lo ha hecho muy bien, la verdad, se llevaba muy bien esa primera ronda. ¿Qué va a hacer aquí? Se hacía en... se hacía en el otro palambos, hay que recordar que el EXDP de Kami llega a hacer cross-up, pero... ok, Mike tiene la ventaja aquí. El EX counter, situación molesta para ambos. A ver si tiene la ofensiva. Mmm... ¿Qué pasa aquí? ¿Pasa aquí? Se salió muy... se salió bien Delta Delta del corner, pero... un pequeño relax Mike creo. Ah sí, situación neutra para ambos. Y Mike está... está saltando bien, sabe que Delta Delta no está checando actualmente. Mmm... vamos a ver si... si Delta se logra adaptar a eso o no. Ahora, mmm... muy bueno. De hecho, creo que casi todos los saltos que he visto de Delta, Mike lo ha accionado con D.P. hasta 10 points en eso. Otra D.P. de acción. Bueno, opening. Y... esto debería ser todo. No, un golpe más. Y el D.P. Y el counter. Se molesta aquí para Mike, pero... Mmm... está en burnout. Voy a hacer un chip aquí. Dependiendo de cómo... si no tienes parry, tienes que adivinar y... uff... molesto. Vamos a ver aquí qué pasa en esta situación de neutro. Mike tiene la ofensiva. Mmm... Delta se logra escapar del corner. Se ve un poquito molesta. Muy buen xdp de Mike. Esa qué estará pasando aquí. Muy bien. Qué bueno había pasado eso, porque... Las últimas rondas que ha pasado, este... Delta hizo muy bien el counter, como... varias veces. Y... y... Mike ya tenía que estar... Ok, me va a hacer esto, cómo lo castigo. Y con un buen bait, haces mucho daño. Que es una cosita que le falta un poquito acá a mí. Si no, ostras. Recordamos que es un poquito molesto ofensiar a JPB debido a sus normal disjointed. Y... Qué pasa aquí. Buena entrada de Mike. Parece que... No, no. Uff. Tentó a ser un bait, pero... Buena reacción de Delta aquí de hacer Electro. Que es una vez molesta en el corner. Buen salto. Mmm... Así que... Estamos siendo como que un poquito de nervios de... Ok, qué voy a hacer aquí. Eh... Situación de ganar y... Vamos a ver qué pasa aquí. Ofensiva. Molesto aquí para los jugadores. Están en el neutro, pero... Wave with punish Delta. Creo que esta vez del juego. Vamos a un Game Tree. Algo un poquito molesto de... también los que hemos ponido a quien se va a golpear y delta tiene una sensación, ok, Mike tiene que escapar del corner pero delta lo está esperando aquí, presión muy buena esa para Mike, tiene que entrar pero recordamos que entrar contra la JP no es nada, no es nada sencillo para la gente Mike podría aprovechar aquí bien porque se acerca el corner, buen DI pero no consigue así es como el corner y esa dp, ok, vamos a ver como intenta escapar deltas de aquí parece que no, pero está cerca, está cerca de entrar en el corner, cualquier error, ok, una buena confirm y esto debería estar en el mundo con a Mike y ufff, yo hubiera pensado que iba por super pero no me suena a eso muy en el DR, pero Mike confirm, Mike, buen jumping, daño sólido y no está nada lejos de la victoria aquí, ok, buen confirm los jumpies de Mike no han sido castigados, es algo, algo que he notado mucho ok, ok, esto estuvo muy bueno, aprovechó que delta estaba cambiando para atrás, ya tiene el corner gratis y cualquier entrada, cualquier día hay un throw, ufff, un golpe más y estoy haciendo una ronda para Mike ok, buen de shield, y no, 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 no se puede hacer una situación ahí muy bien de... espandear a top 8, dale winners, venga, juéguese y gane esto, ya tiene un squad asegurado y ok, vamos a ver si, ya ha cambiado ese lancer de esa Grand Finals, quedando Lugabo sonido, vamos a ver, vamos a ver como responde Lugabo aquí ahora ok, situación igual neutra paramos, pero Lugabo ha entrado, pero no ha conseguido ese, ese golpe ok, no ha chequeado Lantier que, buen incomparable Lugabo, pero se ha gastado toda la barra y es una situación que no quiere estar con la JP, pero uff, uff, esperaba un throw, pero no ha castigado pero como mencionaba, no es una situación que quiere cesar, porque el daño me voy a chip y te puede hacer JP el sonido es MUY grande, y uff, buena relación eh, de esas situaciones que sabes que la persona te quiere ser DI y puedes responder con JP super, en el caso de Lugabo, buen super aquí y ya estaba con el Burnout, y ahora, excel, hace que está en Burnout, so... le suena aquí un poquito neutra, si Lantier sabe que no puede arriesgarse, no puede comer su DI y Lugabo no llega a los endiers, ok, sonde, vamos a ver que hace aquí Lugabo, porque... una entrada y desentramos, la verdad, pero uff, excelancer, muy bien haciendo Lugabo eh, Lugabo caminando, pues es una situación que tu tienes que estar esperando y podemos poner este excelancer tenemos en el corner, osea, tenemos zoning y corner, y uff, otra acción en teleport y confirm buena excelancer aquí, tenemos una situación neutra, otro jump in y, uff, situación muy difícil para Lugabo, ya se está comiendo el level 3 la ventaja de mi es muy grande pero, osea, que tiene aquí prender Lugabo, está en corner además, uff, buen parry y, ¿puedo hacer esto de inicio de un combo? no lo creo la medida es muy difícil aquí, pero, buen construcción Lugabo y, no, pero bueno, Lugabo ha pasado en situaciones como esta, ha ganado, creo que puede haber a la presión pero, excelancer es un juego que ha pasado por miles de estas partidas, así que va a... osea, vamos a ver que ha cambiado aquí en este momento osea, otra bomba excelancer, no reaccionó en el día de... el drive rush ahora está en el corner, y vamos a ver la ofensiva de Lugabo, que vemos que la tiene muy ofensiva va por el low, ok parece que está en el point de, va a tirar el parry aquí, pero... si bien, falló el salto, este, igual logró tomar la ventaja aquí y, está viendo que hace excelancer, va a saltar, va a hacer DR, y hace el DR Lugabo lo bloquea, sí quedó y... no hace suficiente, pero, igual, está muy en la posición a ver, throw, a ver, flex up, a ver bait, y... ok, va a preventer una victoria muy dominante de Lugabo comparación de las otras rondas, está jugando bien ok está caminando y... este lancer, tiene que salir de la situación, ok ahora estamos en midrange, vamos a ver que... que pasa aquí en todos los finales ex lancer se ha tomado la primera decisión Lugabo, lo está tomando que está caminando atrás, adelante defensiva para Lugabo aquí ex lancer sale del corner bueno, un match muy diferente, porque acabamos el primer match y ex lancer lo ganó con bastante certeza, y está en el segundo match Lugabo está jugando muy bien es el nether aquí, ex lancer empieza el zoneo buen interés de fort up y te eché el throw me está gustando como estaba usando Lugabo el carry y uff, justamente cuando digo eso pasa el perfect carry bueno, flexiva aquí de Lugabo vamos cerca de las 3 vamos, pero más cerca que ex lancer cualquier golpe o equipo friend mira, el level 3 y... uff, no, no, no lo dropea no me molesta aquí por ex lancer Lugabo está cerca de ganar va por el level 3 y recordamos que si... Kimberly hace esto, sin el power up va a ver que Oki escoge para mix up, para bait uff, ok cerca... por la distancia, pero ahora si... logra clutchar la ronda muy buena ronda de Lugabo y... nos vamos a 1-1 que empate vamos a ver que decisiones toma Lugabo está haciendo una estrategia similar que tuvo la siguiente... digo, en el anterior match de... muy cuidado, vamos a ver que a la 6 la hacer Sando está haciendo que Sando toma la iniciativa a pesar de ser el zoneo player buen perfect carry está haciendo aquí Sony muy bien Lugabo molesta ok Lugabo... me está gustando el uso de carry de ambos jugadores la saben que es la... es la mecánica que está cambiando el sistema de juego vamos a ver aquí muy bien Lugabo de ofensiva a pesar del carry está logrando hacer muy buenas entradas y su TR gana ok vamos a ver que mix up escoge cuál es el zap play a lo mejor sabiendo si ex lancer y si ex lancer y si ex lancer con el fundillar pero Lugabo está preparado para eso vamos a ver un level 2 a ver cómo se supone aquí Lugabo intenta saltar pero uuuh ha sido golpeado y... situación molesta aquí para Lugabo empieza el sonido de JP tiene que poner un grisco ok, intenta aceptar el teleport y ahora eres el que te acerca Lugabo... mmm... acerca de las 3 Lugabos no, va por el 2 guardas quiere ganar la bonda vamos a ver si este cash auto funciona y... es suficiente ok y... muy buena comprensión Lugabo la verdad estuvo... uff... no se arque parando ok vamos a ver quién es el que toma la iniciativa en esta ronda ok, ex lancer va por el día lo baitea el parry y... nos damos un throw guardamos que si... te trovean y... tú estás haciendo parry y te comes este... mucha barra pierda ha sido muy molesta aquí para Lugabo vamos a ver si intenta escaparse no... le come un buen golpe el ex lancer ok eh... saltar no le funciona a Lugabo aquí ahora así que él... lo vamos a subir en el corner que pueden end here alguien intentó ser un bait pero... se va a comer un back throw quien molesta aquí para... Kimberly ok y... esto debería ser una ronda para... tope... no han decidido usar la barra de 100 guardamos la para la siguiente ronda que es una... movida muy inteligente es mejor que vayas a la última ronda con tus 3 barras con tu wake of reversal y decir ok cualquier golpe de esta ronda o sea... si ambos jugadores tienen mucha barra cualquier golpe puede ser todo pero aquí Lugabo se quiere decir la estima cualquier golpe puede ser a Lv3 y empezar a realizar play con el power up ok... va el throw pero no es castigado bueno... ahora que se lanza es el que tiene el power map buen end here no hay confirm pero aún así sigue teniendo la ofensiva ok... ahora tiene... recordemos que Kimberly no tiene... ni exit de la ofensiva pero uff... si viene por el Lv2 mmm... mmm... que pasara aquí emperado ok... creo que se viene Lv3 y... se ve en la situación se viene el zoneo se viene el zoneo se viene el zoneo que todo lo sabe pero bueno... se dancer tiene aquí una... una buena posición para ganar pero... recordemos que esta cerca el Borna que quiere poder y, muy bueno muy buena deciden reaccionar al teleport bueno... mas bien fighting in Jh South pero... ya funcionaba muy bien y se ha puesto una buena posición para ganar la ronda vamos a ver cómo se adaptan a los jugadores de aquí amigo con su clásico dj pasa ok tiene el corner aquí difícil para mano creo que no tiene bueno reversos y defensiva está haciendo está llegando a él tiene el back row está en el corner no deja saltar a dan cuando el gmick de ronda que funciona haciendo aprovechando que a la nuestra que los rossos está molestos de checar si está aplicando y no es como jugar la persona muy buen reacción muy buen chibi bueno con el amigo pero si logra escapar a Adam, puede ser la iniciativa, a mi voy a decir ok, perdí mi turno, pero al menos si voy a... ahora tú tienes que hacer el mercado, es tan difícil para Adam, hacer que el porno a un pequeño mission pool y creo que se debería hacer la ronda para mi muy rápida, vamos a ver si voy a hacer... uff, uff, uff eso... ha sido menos de un minuto, wow vamos a juego 2, vamos a ver qué cambios aquí hay preparados de Adam, ok, buen roughdown amigo, sabemos que ese amigo se tiene con confianza, va a luchar la ronda muy bien con Minecraft, segunda medalla pero amigo decide mantener fortaleza con un buen DP, situación difícil por aquí para... y buen DI de Adam que ahora él tiene el corner, tiene tres medallas, puede haber buen daño de aquí, uff, buen parry ahora está el pack throw, vamos a ver qué decide hacer Alan, decide levantarse con M.A.S.H., pero amigo puede estar preparados en Jimmy pero ahora está en porn ahora, mmm... pero así no parece mala situación para amigo, solo recordamos que no tiene el EX reversal pero aún así amigo decide mantener su turno y... está cerca de ganar el set a ver, uff, decide ir por el low, pero es muy castigable, oico reversal, y... buen daño, ahora amigo puede estar en el corner si bien no la acción el parry hace que no haya el stunner de corner, so... bueno, ese es un compañero amigo, se escapa tiene el frame traps, y buen castigo, pero no hay... mmm... no sé si Alan tiene que escapar de esa estación ok, win frame trap, ok, se hace en el otro para ambos, tres rasgos igual, digo, tres medallas para el lanzo buen comangra podría ser suficiente, y amigo no deja iniciar, eh... es... es... es importante eso de abusar contra personajes como la defensiva, no dejarlos iniciar en... defensiva, y amigo fue un jugador... lost down, un jugador que no le gusta dejar respirar a la gente, fue en parry, no va a ser el level 3, pero... no... se para daño o no, porque... recordamos que hay scaling en perfect parry, pero el level 3 no escalea mucho... ah, no, va a ser suficiente... no, win! ok, no, pero... estás en Burnout, te chipeas... te haces Hakamate muy bueno, eh... que antes era conocido por ser un labora, pero ahora está con un cambio, un cambio... un poquito... interesante de personaje amigo que se ha visto muy dominante en la anterior banda, y en el sorteo de hecho, vamos a ver si... esta experiencia este... con un juego que viene a mí, por si le ha ayudado... ser amigo... y bueno... vamos a ver cómo... no he visto al tigre jugar tanto en este juego... la experiencia de 5, que era como un Burnout Club... a ver si se hace el nombre para un jugador, y no... vamos a subir un poco de pros, pero... si se hace que aprovecha amigo pool... ok... oye, y de hecho, nada más quería mencionar, eh... Aria, que de hecho, esto que mencionas del cambio del tigre, es algo que también se ha podido notar, eh... por acá en el Calle Gema, en torneos anteriores, cuando empezó incluso los Calle Gema... hasta antes, cuando tuvimos el torneo de Open Beta... andaba... muy marcado tigre con su Yuri, ¿no? y aquí poco a poco se ha visto esa transición... creo que todavía por ahí, es un personaje que podría verse de vez en cuando, si... la situación no amerita, pero... pues, sigue siendo lo suyo, de cambio aún así... si, a mí me ha visto probable como jugadores como Haster 8... oye, al no estar su main, de hecho, amigo pool es uno de ellos como el que no jugaba, eh... no está en el juego todavía, así que está jugando DJ... y... esto es algo importante como Haster 8... como adaptarte a los personajes, a... alguien como Haster 9 después de tantos años, ¿no? pero bueno... nos está haciendo bien esta novia tigre... y... y... vamos a ver si amigo... voy a ganar a quien quiere, como quiera... tiene la funda... pero hemos visto que amigo, se adapta rápido... puede crear situaciones... y eso... puede hacer una... y... y... a ver... que hace que amigo... para... y el level 3... creo que... creo que solo te da la funda... y... a ver que tanto daño es... porque no... no estoy saliendo... ok... un golpe más... y a mí este tigre... se va a llegar a tener una... match... se la lleva un DI... y la accionó muy tarde amigo pool... y tenemos un 1-0... y... recordamos que en top 8... los match... también un poquito... son más largos... hay más... percibado un poquito de drops... y... pero... nos vamos a ver aquí... etc... buen confirm de... tigre... situación... after the throw... ok... no hacen... pero... ah... qué pasa aquí... se fea el sweep... y... no es castigado... a mí mismo empieza... con... ok... en el basket... y está el corner... comenzando a escaparse... con throw... pero amigo... está preparado... buen chill... está cerca del corner... no... vamos a seguir por el corner... ok... buena presión... muy lenta... muy buen perfect carry... vamos a tener throw... muy bien... vamos a ver qué... que... está cerca de ganar la bomba... ok... buen parry... y buen back throw... ahora... de hecho aquí puede ser el listro de la victoria... ok... buen parry... inmodesto... nadie quiere... nadie quiere... con nadie... entonces... pueden ver... cómo se va a esta bomba... y vamos a ver si... logra hacer la bomba... un poquito... drive rush acá... go escape... ponte de amigo... poco sweep... drive rush... y... buena finta... parecía que... luego hay el final tantito... ahora lo tiene en la esquina... sí... ahora vamos a ver que... si hay situaciones... que te hacen throw... en el corner... estoy molesto... porque... es como la... pero aquí amigo... no se deja intimidar por eso... empate... pero... buen castillo del tigre... a ver... se nota la... la exigencia del grappler... oye... buen confirm... creo... creo que esto debe ser todo... no... no vas a caer mucho de... level 3... ok... tenemos un 1-1... vamos al game 3... a ver... que camins hay del tigre... es un muy buen jugador... y... pero... vamos a ver que... vamos a ir a buscar... los primeros de aquí... ok... ambos funcionan a otro... buen castillo de este amigo... que ha sido molesta... para ambos... eh... probando... que ha hecho... una victoria... buen AI... y logro llegar... hasta el corner... un poquito lejos... pero he llegado... ok... buen Serion... y... ese impacto... otra vez... se molesta... aquí para tigre... porque... quiere ganar... pero... ok... es la ofensiva... vamos a ver si... ok... va por throw... pero el daño... es como... un punto... bajo... la conversión del DJ... necesitan más entradas... más golpes... nos hay un lado... un poquito... fuerte del amigo... ok... perfect carry... a poder super... ok... da el back throw... y... se hace la actitud molesta... para tigre... vamos a ver... vamos a escapar... recordemos que... no tiene veces... de hacer un throw... pero amigo... no va a ser suficiente... no va a ser suficiente... un gol no entradas... porque... está en Burnout... vemos que... en Burnout... es... amigo... ahí fue un poquito... green... con los... EX Barbo... donde yo dije... ok... voy a hacer un tanto... voy a castigarte... pero... ahora... amigo... tiene la oportunidad... que no está aquí... en... ok... en el turno... vamos a ver... que es de aquí... la pobre... ok... fecha... pero... las actividades... que es un amigo... intenta escaparse... el corner... se ha comido una... y en el back throw... muy bueno... aquí de tigre... pues... la oportunidad... ok... 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 es muy bueno... 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 pero... es mágico... y extraverso... puede... tiene... tiene... tiene que tener precaución... ok... falta un poquito... drive acá... se arriesga a quemarse... se está exponiendo acá... exacto... se expone... a que le apliquen esa... cualquier cosa... puede entrar ahí... es puro movimiento... la chance del tigre... de firmarla... 2-0... presión para amigo... nuestro campeón... de Calle Gema... muy buena... la adaptación del tigre... lo vamos aquí... llegando a un tupocho... dando una... buena actuación... contra... el campeón anterior... de amigo... pero... el tigre... mejor hemos terminado... el veterano... el 5... muchísimo... el martes... ha pasado por situaciones aquí... pero... esta presión... se da un poquito difícil... para el tigre... muy tierna... la onda... y... muy corriente... se ha suportado un poquito... digamos... que a lo mejor... no le ha gustado... el veterano... ok... oye... y sólo confirmando... Ale... esto es 2-0... tigre... no... este... 2-1... 2-1... favor tigre... ok... va... gracias... si... amigo... ganes Cell... va a ponerle empate... y la recuperamos... 1-3... pero... es el largo... lo pone en el corner... si no me molesta... para... tigre... cerca del guarda... bajo el back row... se queda seguido... salto... y... el golpe... creo que... mmmm... 2-2... es... peligroso para tigre... ya tenía... está dando chance amigo Paul... mi homi tiene hambre... de la doble... ... con la doble... pero no ha funcionado, un dato curioso que vi es que hayan sacado datos de los clientes de Versal en el juego y que FoyCop Super es la menos efectiva en porcentaje, o sea que ha fallado y amigo un poquito muy fea en mi equipo, pero como esta en Burnout se puede convertirla y tiene que ser super fresco por hacer varias cosas, hay chip, buena entrada y amigo esta cerca, una ronda mas que se lleva el set, a ver que pasa aquí, que clas lo siento, esto es algo interesante y vimos como Kahn ganaba perdidas y se adaptaba, ok es el pack no oficia a favor de amigo pull, a ver a mejor no, un dp fallado y mucho daño pero amigo, ok, no se si el pulleo el 3, ok, no deja, no deja, no deja el tigre salirte al corner, ok, buena posición para amigo pull aquí, pero el tigre poco a poco, ok, en esa fase saca la posición de vuelta al centro, amigo pull presiona pero el air to air, poquito a poquito, no esta dando chance de entrar eh, checa la posición, el rango de normales que esta implementando y aqui creo que va a ser todo, si en cuenta la secuencia confirmando el drive rush y se lo lleva trayendo de vuelta contra el tigre, y el detalle con el audio o el video nos avisan, tenemos la siguiente partida por aca, Hasero contra Exo Lancer, Mirror Dj Peace, Mialo, tenemos a Juan Pablo contra Juan Pedro, aqui en la casa, a ver como se va. Si, los dos jugadores que han estado jugando desde Super Saiyan 4, Aldero usaba y puse un saquen con distancias a la gris, ambos han dado el personaje controversial actualmente en el juego, buena oportunidad excelente, que lo hemos visto a usar muy bien de Perfect Berry, es una mecánica muy fuerte, ok, Aldero busca tips sobre el corner, ok, la opción está aquí, el DI no ha funcionado pero el encueve muy bien, solo recordemos para muchos de los viewers, Exlancer es el otapel morado, y Hasero es el Dark, al tigre de aquí, bueno sí, Exlancer a la primera bomba. La sangre para Exlancer, los Darksiders en la casa, Hasero, Fuerzado a la esquina, se va a comer este nivel 3, buen daño para excelencia, ponemos en una posición sólida para querer llevar este primer juego, mucho daño aquí, más del 50%, se come el wake up okiseme, última chance, ahí está, adiós, emperfect, vicepresidente de Juan Pablo. Una de 13 segundos. Es un poquito molesto de esa situación en que ahora te veo con el level 3, mucho daño y es caída mucha vida, pero lo he visto un poquito, se siente más confiado en el mirror, pero ahora es que mi Haslero queda funcional, ok va muy buena, sonero, se hacía un chico neutro tanto en vida, pero también es la intensidad. Haslero, Haslero viene a hacer un disclaimer, en la anterior Mike fue un poquito dominante y ahora Haslero está dominando esta ronda, a ver si quiere bloquear esta ronda, ahora ya está aquí y desea checar el dry brush con un buen jab. Se hacía un niño, se apuró mucho a otro, acá no hicieron resistencia, pero se come el trango contra el dry brush actualmente. Gusto la maniobra defensiva de parte de Haslero para evitar el nivel 2 por ahí, no obstante no hubo mucho después de ello, excederse, continúa con la ofensiva, lo lleva a la esquina al lado derecho, OD, apnesia, pero no hay nada después, el drone le permite estar invulnerable y no comerse el daño, y aquí otra vez, apertura, le mata ese último 20%, menos de 20% que había de parte de Haslero, uno a uno, final round, Tijuana. El Haslero con su JP color Laker estará muy bien. Este force Haslero ya me castiga, pero no ha funcionado un buen Jopin, y ese es amigo para Zandero ahora. Es interesante ver cómo el Haslero reacciona a lo que le hace el personaje, a lo que le hace su propio main, ahora Haslero va por el level 3, va a hacer buen daño, y no sé cómo se hace, pero él también tiene 3 barbas, como cualquier golpe de ultimo fin, va a hacer mucho daño, por ejemplo en el stream, ahora Haslero sí que está en el coorden, vamos a ver cómo se hace por el 3 por un salto, va por el level 3, 3, ok, vamos a ver que el Jopin escogió este Lancero, no tiene un Strive de Jopin temporada, ok, vamos a ver, que decidió escoger, ok, va por el 0, y un Haslero, ok, Haslero. Oh, adiós, ese Lancero 2 a 0, 2 a 0. Ah, está haciendo un same, Mark, está ganando con mucha seguridad, no me sorprendería ver que va a tener algo, pero Hasleroo tiene algo con la magia, que hace aquí, ok, no apoyaron, y Drive, por esta parte, no apoyaron, ok, Hasleroo, no, no llega, no llega, no, está saltado por el corner, buen Sentiero Hasleroo, Lancero, Captain Drive, y, ok, ok, vamos a hacer aquí la situación, buen setup, buen par, realmente, que es un Haceroo, buen super, espero que haya estado lo bajo, pero el Super es repositiente, Ok, y Hasleroooooooooooooo o un poquito de que este out, o no se fuera, todavía. A ver, un poco higher ranking, Lancer un poquito con confianza, empieza el torneo y no lo ha pasado aquí. Voy un poco a Hatero, pero el Lancer se va preparado con el preparing, y ahora sé que tiene la defensiva, que tiene el setplay. Hatero empieza a caminarlo un poco y logra escaparse de eso, o sea, pero que me nieve her, ok. El sonido, todavía le falta un poquito para llegar a lo que quiere. El Lancer muy bien, me ha gustado cómo va a mostrar que te ha ayudado un poco con el torneo de AP. No deje en mi cara la configuración de las Lancer. Ha sido muy despegable para Hatero. Ok, muy grave, pero ok. Hatero se ha logrado. No, no, no ha fallado, quizá podía haber en nivel 3 fue de Hatero. Falte para Hatero, sí, se pone de marcador. Sí, me asustó un poco porque Hasero dejó IVR X-Lancer varias veces, pero me huchó a Ronda, vamos a ver si es el inicio de un combate. Y... X-Lancer con esta apertura hasta ahora en buena posición. Hasero de ahorita con jabs, pero aunque se abra despacio poco a poco X-Lancer ha encontrado estas formas de volver a entrar y continuar apilando daño, está ahora en match point. X-Lancer, ¿cómo responde a esto? Ronda 2 en la casa. Sí, el slot no ha gustado X-Lancer es que, si bien, a una cosa es saber usar tu personaje, también es saber cómo lidiar con tu personaje cuando algún día toca. Y X-Lancer lo ha demostrado en este set, ha demostrado cómo lidiar muy profesional al J-Pink y cómo entrarle. Puede entrarla, puede incorporar, esto pone X-Lancer cerca de las tres barras, tiene corner, tiene ofensiva, a ver qué escoge. Y creo que es el de los tres, hasta... ¿cuál es lo va a correr? ¡Dios, sí, señor! Fue por un flash y combo, pero ha funcionado. Y X-Lancer se llama la victoria. Creo que ya está en WinnerFind. Es así, de intro y de ahí ya, bailando amigos. Dije Axel, perdón, dije Phantom, me fería. Ah, ok, ok. Pues, 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 presentación rápida, sí, porque veo que ya están empezando rápidamente, pues me llamo el fan, bueno, a ti me conocen por acá en internet. Y pues la verdad es que me gusta mucho esto del casteo, tiene tiempo que no casteo, así que pues, perdón si cometo rositos por ahí, ¿no? Ah, está bien. Ok, perfecto. Pues, vamos a ver, tenemos aquí a los concursantes ya peleando rápidamente, muy poca vida de parte de esa mano y contraatacando rápidamente. Viene aquí la extensión del combo, acercándonos a la mitad de la vida, y claro que sí, posicionando a su oponente en la esquina, rápidamente un poco de presión, no lo deja salir de esa esquina. Continúa todavía el ataque, muy poca vida que tiene, me parece que ya con este nivel se nos va a retirar ese río, en efecto, esa buena mano llevándose ya la primera victoria de dos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en este segundo round, que veo que están bastante salvajes, y si no me equivoco ya estamos en top 8, ¿no? Cerca, cerca. Cerca, esta es para... Estamos un poquito lejos en el bracket, creo que sea cerca delificador del top 8. Axel, que ya se ha visto en top 8 en anteriores a este torneo con la gema, probablemente una de las mejores manos del país. Ligiendo aquí con los perros de Ryu molestos, creemos que Ryu, si bien tiene un poquito de falla en el perrolaje, un golpe de voz es suficiente para ganar. Y aquí no vemos la ronda, terminó muy rápido, de hecho. Lufián, que es un jugador que se ha visto bastante salido en varios torneos, y es un río que poco a poco ha estado mejorando. Se nota bastante, se nota bastante que tiene, pues, mucho dominio sobre el río en estos instantes, pues, ya empatando rápidamente el marcador. Los dos con casi ni la misma cantidad de vida, pero vemos que ya nos encontramos en un, pues, en una diferencia bastante grande en estos momentos. Continuando todavía la presión en la esquina, macheándole rápidamente para salir de esa zona de peligro. Bueno, nos vamos con un level, se viene bastante daño en estos momentos, y la pregunta aquí es, ¿qué va a hacer después de terminado este super? ¿Cómo se va a acercar? Decide, pues, tomar un poco de distancia e irse a los seguros, Shoryuken, rápidamente para, pues, evitar su ataque. Y con un poco de zoneo que está siendo, pues, parreado de forma bastante hermosa. Grab, que no lo logra ver, y con eso consigue la victoria de este primer round que se acaba de llevar a cabo. Bastante bonito, y hoy, cambio de escenario. Estuvo, estuvo muy bueno el, el pre-click que se lo pierdan, y Axel, los carries, no se arrasgó. Entra y aprovecha el comangrafo, las 4 medales, ya fue suficiente para ganar. Demostrando aquí la, la paciente que tiene, a veces, un comangrafo. Uff, buen debate, pues, mucho daño, va a buen, muy buen día confer, y está cerca de... No sé si quieres sentir esto. Vamos a ver. Axel aprovecha, y vea, como a mí me llamaba el super, realmente, que es lo que tienes que hacer si quieres escapar de donde hay. Pero, cae aquí el end-tier, molesto siempre al final. Logra escaparse del corner, pero, aún así, no es una situación que hay que necesitar. Ok, un poquito, se hace un puto y molesto para Axel. Se arriesga mucho, y es castigado. Vamos a ver, ¿qué hace aquí? Ok. La opción anti-fireball, que es buena, pero... ¡Oh, no! Sí, la verdad es que estuvo bastante complicado. Los dos, básicamente, morían de cualquier golpe. Pero, al final, pues, vemos ahí que el Shoryuken le dio la victoria a ese río. Y, pues, empezó bastante, ahora sí que violento este inicio, ya rápidamente con un level que, lamentablemente, no termina nada. Bien visto de parte de su oponente, posicionándolo ya en la esquina. Vamos a ver, se viene presión, bonito cambio de lado, que, lamentablemente, no termina nada y es bien... ¡Uh! No, 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 aquí no hay nada de presión. Buena táctica para salir de la esquina y para ganar ya, si no me equivoco, pues, su segundo match. No sé si estoy en lo correcto. Es 1-1. 1-1, ok, estamos en un empate en estos momentos. Y, pues, de igual manera, un round que acaba de tener un inicio bastante violento, bastante, pues, lleno de golpes. No lo deja salir de la esquina, continuando con bastante daño, más de la mitad de la vida que él acaba de quitar. No se lo está dejando tan fácil. Continuando la presión rápidamente. Tiene que dejarse. ¡Uy! Ya empezamos con un poco ya de proyectiles. Chordio Kemper quitárselo de encima. Rápidamente activando su, pues, dash. Este drive. Sí, el drive. Lo pone en la esquina. Continuando todavía con la presión. Grab, que no lo logra ver. Los dos con casi la misma cantidad de vida. Le intenta robar la esquina. ¡No lo consiguen! Y, al final, el trickier le da la victoria. De igual manera, un round, pues, bastante disputado. Bastante complicado de ambas partes. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ya en este posible último match. Si es que ese Ryu llegara a ganar. O nos vamos... El juego de reacción, de bait. O sea, me ha gustado porque... Lo hemos visto que es capaz de reaccionarte a los buen jump-ins. Ya no hace jugar a hacer predicciones. Y ha fallado un poquito. Pero tiene la siguiente ronda. Ok. Es decir, Ryu y JCP. Este... Axel está en burnout. O sea, recordemos que aquí empieza el chipeo. Tiene que tomar riesgos Axel. Eh... Citación. Que puede ser modéstico para él. Pero... Tiene... 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 Ok. Es... Es... Es nada... No hay ni respuesta ahí de Axel. Estaba esperando el juego de Fireballs para ser chip. Hace un buen ultrajump. Ok. Empieza de... En Hurture. Mhagnard. No. Ok. Este... Rufiano lo hemos visto. Un poquito más activo de defensa... Dp. Smashes. Saben que... Si respetan mucho Axel... Eh... Se va a cubrir un command grab. Se va a cubrir. Ok. Otro Endier. Y... Yo como en esta aquí. Rufiano hace el Waco Roll. Mmm... Quiere el daño, pero es una de las acciones que te pueden enfrentar, valió la pena, ¿no? Parece que... Parece que quieren jugar el juego de traneo, aquí Axel como ya tiene la ventaja, vamos a ver si él tomó un artesco, ¿no? Recordemos una de las gondas que él tomó más de... Bueno, bueno. Un cross-up y... Uff, nos vamos a hacer confirm. Vamos a ver qué acciones quiere tomar aquí, por final. Deja traneo. Vamos con Axel paciente, ok. Son esas situaciones que cualquier jugador puede pasar. Es como un buen jumping. Y la... Es una... Un macho un poquito picante, ambos jugadores como... Sí... Es un juego con mucha gente, ya tiene experiencia, ya lo ha jugado por décadas incluso, ya tiene... O sea, desde hace muchísimos años jugado. Y vamos a hacer un macho, este... Ken Madon. Hagen, un juego que también ya lo vimos. Ambos jugadores ya los hemos visto en varios torneos. Este matchup que... Me da curiosidad verlo porque... Si bien... Ken es el personaje... Que todos los jugadores están en top 8. Siempre gana... Ehh... 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 Pero bueno... Hagen aquí toma la ventaja. Si no se molesta para Axel... Y el Stun... Uhhh... Podría ser la condo para Hagen. Ehh... 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 Pero... No, no es mucho... Es una... Es una ronda muy difícil. Al final logró recuperar pues ahí un pequeño fallito que tuvo. Y ya nos encontramos ya en la segunda ronda. De la cual estamos observando que el bueno de Hagen tiene la ventaja en estos momentos. Un traideo de golpes. Rápidamente utilizando ya los proyectiles. Le intenta hacer un aereo pero bien visto de parte de Axel. Un par de golpes. Distancia. Intenta baitear. No lo... Uy... Y viene aquí la presión. Lo deja en la esquina. No rompe la defensa pero continúa todavía bien visto. Bien contestado. Cambio de lado rápidamente. Intenta contestarle. Uy... Una abertura ahí que acaba de conseguir. Nada de que preocuparse los dos con... Bueno pues no casi. Bueno ahora si casi la misma cantidad de vida. Bonito el combo. Nos vamos con un super. Y me parece que tiene lo suficiente ya como para poder acabar con la vida de su contrincante. Tiene efectos. Se nos retira ya pues esta pequeña vida de Banon. Y si no me equivoco ya terminando la ronda. Claro que sí. Primera ronda. Ganándola el buen Ken. Y ya nos encontramos en la segunda. Vamos a ver qué es lo que va a pasar y cuál va a ser el resultado. Sí. Ken es un personaje que no... No te gusta hacer las dudas contra él. Porque sabes que te va a castigar muy duro. Tiene opciones. Tiene Fireball. Tiene... Tiene un muy buen DR. Tiene una ofensiva. Es un personaje que tiene muchas cosas. Aquí empieza la ofensiva. Molesta aquí para Banon. No tiene las mejores. No creo que se probó. Backthrow. A ver. ¿Qué decía con Axel? Ok. Quiero descamparse pero Axel está listo con el interior. Dos seguidos. Ok. Papro y Commandcraft. Y es una ronda muy... Me ha gustado mucho. Y es una ronda que ganas. Y es como que ok. Todavía... Todavía tengo vida. Todavía tengo... Qué bueno, ¿no? Sí. Es una esquina de Grapp. Sí. Pepepepe y Commandcraft. Pero... Ambos los... Ambos los... Molestas. Vamos a ver si logra salir de la esquina. Uy, para ir rápidamente. No logra hacer mucho. Otra vez volvemos a los Grapp. Otro Grapp. ¿Se viene ahora? Uy, no. Ya no fue Grapp. Fue golpe directo. Nos vamos ya con un super. Vamos a ver qué tanto daño se puede hacer de esto. Y cuál va a ser la continuación. ¿Cuál va a ser el setup al momento de levantarse? Uy, rápidamente con un golpe bajo. ¡Bien contestado! Y ahora mismo ya se viene la respuesta de parte de ese gen de ese bueno de Hagen. Se viene bastante daño en estos momentos. Más de la mitad de la vida. Claro que sí. Acercando la vida. Acercándonos casi al final. Casi la misma cantidad. Continuando con el castigo. Continuando con la presión. Le acaba de romper la defensa. Le dejó viendo pajaritos. Y aquí la confirmación. ¡Un único golpe que necesita! Y... Uy... Se apresuró. Se apresuró demasiado. Le costó bastante caro. Y nos encontramos en un empate en estos momentos. La serie de jugadores de Axel. El tiene la sonda. Falla. Va a preguntarse a escondida. Y vemos que... Hagen estaba preparado en level 3. Y de ahí aprovechó. Ahora Axel. Cerca de andar en Bona. No es difícil. Que va a hacer el reversal. Consigue escaparse del corner. Pero... Bueno. Con remehí de Hagen. Va a hacer daño. Pero ambos están en el... ¿Ok? Uff. Uff. Un golpe bajo. Un golpe bajo. Y esto es suficiente. Los viajes que he hecho Hagen. Así es. Sigamos con la pelea. Nos encontramos en un 2. Eh... 2 a 0. O sea... Ajá. Así que... Así que vamos a ver. ¿Cuál va a ser el resultado de esta pelea? Acaba de empezar. Los dos pues... Ya viéndose bastante potentes desde el inicio. Rápidamente utilizando el drive. Fusionándole de forma bastante espectacular. Un golpe alto que le acaba de entrar. Volvemos de nueva cuenta. Pues ahora sí que al juego de las distancias. Decide rápidamente irse por lo arriesgado. Irse directamente a dar el golpe. Acercando a su oponente en la esquina. Continuando de muy buena manera su combo. Sabe cómo lo tiene que optimizar. Sabe cómo lo tiene que extender. Mucha vida que le acaba de quitar. Continuando con la presión. Rápidamente utilizando el drive. Bien techeado ese grab. Volvemos de nueva cuenta pues... Al juego de las distancias. Para ver quién es el que se acerca más. Par de golpes. Drive que acaba de ser utilizado de forma bastante bonita. Distancia de nueva cuenta. No termina nada. Un único golpe que logra entrar. Nada hay que preocuparse. El anterior haciendo su función. El grab rápidamente. No termina nada. El Wii feo. Y se viene el Wii Punish. De parte de Axel. Bastante bonito. Bastante dinámica esta pelea. Y nos encontramos ya en el segundo round. Sí. Vemos que Hagen tuvo ese valor. Y Axel lo que sigo en la liga es Command Grab. Aún tiene cuatro medallas. Cualquier Command Grab. Uf. Cinco medallas. Cinco medallas. La sensación es que... Que saben que Hagen no se quiere comer con... Que Minecraft va a producir para hacer Frametrap. Y es una ronda muy rápida. Esto... Este 2 a 1 es lo que necesitas para... Si creo que todavía estoy en el juego. Todavía lo van a hacer. Es una... Es un gran ánimo. De hecho. Así es. Así es. La verdad es que cualquier cosa que pague... Que... Que... Que toque como tal... Pues impacta, ¿no? Vamos a ver. Así es. Se entiende, se entiende. Los canos en el neutral. No lo deja contestar. Viene aquí con la presión. Con los golpes. No lo está dejando pues... Va a estar en ningún golpe. Está como si nada. Distancia. Jugando con su mente. Bien abierto. Nos vamos con... El primer perfect. De estos dos. Así que... Pues... Ojo que... Pues... En estos momentos... Axel... Ya despertó. Acaba de descargar a su oponente. Sí. Ese perfect fue muy dominante. Si Axel logra... Oh... Uff... Firmary. Frametrap. Tiene 3 barras. O 3 medallas. Si... Ok. Va por la cuarta medalla. Mucho daño. Que molesta aquí. Va por el berry. A ver qué hace Hagen para escaparse del corner. Pero... Al menos que Axel ha estado muy importante. Enter. Uff... Uff... ¿Cuánto fue eso? En... Menos de dos minutos... Axel nos ha ganado... O sea... Dos rondas. Y ha empatado el set. Tiene potente en estos momentos, eh. Ya... Ya se le está notando. Se le está poniendo aquí al frente a su oponente. Un par de golpes. Drake rápidamente le acaba de funcionar. Cancelándolo a Grapp. Consigue todavía continuar su presión. Su daño. Acercándolo a la esquina. Pero su oponente tampoco se va a quedar con los manos cruzados. Rápidamente ascundole un Grapp. Axel que se acaba de acercar. Lo intenta buscar por el aire. Bien. Dos bloqueos que acaba de realizar en estos momentos. Midiéndose. Las distancias. Proyectil. Intentando cortar. Ahora mismo los golpes. Ninguno ha dado como tal. Lo tiene en la esquina. Bien. Con esos golpes bajos. Continuando ahora mismo con el Drake. Más de la mitad de la vida que le acaba de titlar. Uy. Se viene bastante daño. Ya con su tercera medalla. No le logre acertar el Grapp. ¡Au! Ok. Ahí está. Súper rápido. Parece que tiene lo suficiente. Sí. Tiene hasta de sobra. Este primer round de Hagen. Y pues ahora mismo está intentando igualar las cosas de la partida pasada. Sí. Una situación molesta. Para Axel. Va por el Command Grab. Alguien lo asalta. Tiene un buen Jump Vanish. Y Level 2 otra vez. Vamos a jump in. Situción. Behind aprovecha su comfort. Y tuve emocionado. Yo tenía dos balas. Con eso fue suficiente para ganar la Ronda. Entonces aquí empieza la vencida de Ken. Molesta para Manon. No deja saltar. Oh. Se ha saltado. Pero. Y. Uff. Es muy grande. Creo. Pero. Acordamos. No ha escaleado. Fue un. Fue. Era. Casi. Toda barba. Cerca de. Ah. Y el stun. El stun. El stun. El stun. Cuatro. Uy. Uff. Sin miedo al éxito saliendo de la esquina con el grab. Volvemos a las distancias. Y. Es una patada voladora directo a la cara. Lo que necesitaba para poder ganar este match. Ok. Ya lo escucharon. Si es. Ok, ok. Este match de Ken JP. Es alguien que... Tuve un gran susto en el anterior match. Pero. Llegó a salvarse contra el JPMirror. Este. ¿Cómo lo ves? Pues. Se ve. Yo diría que está igualado. Tal creo que. Y JP son como los personajes más fuertes, ¿no? De Street 6 Personas que están generando un poquito de controversia Pues básicamente estamos en una pelea de tops Así que vamos a ver quién se la va a llevar Viene bastante fuerte ya en esos momentos Ya vimos que en la partida pasada, pues, bueno, round pasada lo acaba de ganar JP Así que pues ahorita mismo ya vemos que Quien está poniendo un poco de presión saliendo rápidamente de la esquina Bien, aquí pues la confirmación del combo Bastante vida que le está quitando Continuado con un reseteo que le acaba de colocar de muy buena manera No dejándolo respirar Ya el setup que acaba de ser plantado Y era la abertura que acaba de encontrar Y estuvo bastante salvaje Estuvo bastante salvaje eso que hizo en la esquina Ya vemos por ahí Que empiezas como que mucha agresividad Mucha... Volvías en la selva y en cuanto menos los peras se acabaron Lo que acabamos de ver básicamente Estuvo bastante fuerte Ya vemos por qué al JP le dicen Bueno, es considerado top Pero pues Quien tampoco se queda tan atrás Así que ojo a lo que se viene Bonito el gráfico que le acaba de meter en esos momentos No termina en nada Un poco de distancia Buscándose en el neutral Esquivando rápidamente Bastante dolor de cabeza que le está provocando Con tantos setups, con tantos proyectiles Con tantas teletransportaciones Que está haciendo un bonito techeo que acaba de realizar Volvemos un poco ya al juego de proyectiles Al juego de las distancias No termina nada Rápidamente utilizando el drive Un poco de golpes Continuando un poco ya la presión No termina nada Antiaéreo que le acaba de meter Viene aquí con su aéreo Con su golpe aéreo básicamente Y rápidamente utilizando el drive Lo tiene en la esquina Y la confirmación Mucha vida que le acaba de quitar No se quiere quedar quieto Le acaba de confirmar Y bonita forma de levantarse Para quitárselo de encima Ya vemos aquí Que se acaba de llevar el primer round Donde estuvo bastante Estuvo bastante dinámico Y vamos a ver ¿Quién se va a llevar este? Que no se lo está dejando Nada fácil Y casero en este momento Sí Tú mencionabas así Que el super Pero es importante Como sonar player Demostrarle al jugador Que juega Runchdown Decir Ok, no No voy a dejar Que me haga su consigo gratis Pero aquí tengo mis opciones En el caso de JP Tiene Wake Up Super Aquí hace un throw Si pasa por el shimmy Pero no pasó Estuvo cerquitas Puedo justificar el Hagen No hace suficiente Tiene el level 3 Hay que tener ojito eso Deciden no usarlo No creo que lo use Para Recordemos que Tiene otra ronda que ganar No deciden usárselo Buena opción Va por buen confirmar con Drive Y nos va a usar Una última ronda Vamos a ver Quien se ha quemado iniciativa Quien use el level 3 Pero Es el poke Y buen tech Hagen Situación Ok, si hay Pro Jump It Pero Fire Alert No No he investigado Situación Ahora El order A ver Que opciones Pueden hacer Hastero Recordemos que cualquier golpe De cualquier entrada Y Uff Hagen Quiere salirse Hastero No lo deja de rastrear No le está diciendo Ok Level 3 Y Otra Hastero No Saber que tanto provecho Le puede sacar En estos momentos Hagen A ese error Que acaba de tener Hastero Lo tiene en la esquina Bien aquí Los bloqueos No lo deja reaccionar Tan fácilmente La confirmación Continúa con un poco De presión Un único golpe Que acaba de entrar Y el grave Es todo lo que necesitaba Para poder acabar Le faltó remar Pero pues Estuvo bastante Esperanzador Estuvo cardíaco Yo pensé que el level 3 Se iba a pegar Me pidió el wave Y dije Uff Ojalá Ojalá No No me había tocado ver Este drop Al final Lamentablemente Pues A lo mejor No fue la expectativa De todos Pero pues Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Este macho Acaba de empezar Lo tiene en la esquina Continuando rápidamente Más de la mitad De la vida Que le acaba de quitar No lo está dejando Respirar Bastantes golpes Que le está dando En estos momentos Muy poca vida Que tiene Básicamente Un combo más Que le meta Sería lo suficiente Como para poder Terminar con ese Poquito de vida Que tiene La barra de salud Le acaba de contestar Un poco de distancia Tenemos el set Continuación De la teletransportación Bonito Y en el drive Rápidamente Pues para quitárselo De encima Ganando ya Este primer round Vamos a ver Qué se viene A continuación Porque se ve Bastante parejo De ambas partes En estos instantes Si me ha gustado Como Hagen Vio que Haslero Intentó hacer El firing Del ex Y Hagen Veteo a los dos Facilizo 30% De daño De ambos Y es como que Ok Te estoy veteando Ahora tienes Que tomar De efectiva Se trata De volver a vetear Y es mucho daño Y Hagen Va por el level 3 Buen daño Situación Muy difícil Para Haslero Tiene Tiene la taja De vida Un poquito grande Va a tener El level 3 Con un par De golpes Pero no Se está Debe ser Para Haslero Buen Preparing Y Esto es el juego Un poquito de vida Vamos a un 2 a 1 2 a 1 Haslero que ya se encuentra Básicamente en match Pone en estos momentos Si es que llegar a ganar Así que Ojito Atención Que es lo que va a pasar Adelante Porque Ahora es que viene Bastante potente En esos momentos Viene aquí con el grab Lo acaba de posicionar En la esquina Un poco de golpes No termina en nada Viene aquí la abertura Bien visto De igual manera De parte de Haslero Sabe como tiene que confirmar Su combo Aunque sea de largo Pues alcance Vamos a ver Distancia Bien aquí la tenés Me perdé La transportación Bonita que le acaba de meter Más de la mitad de la vida Que le acaba de quitar Continuando todavía Con la presión El exeto Uy Eso acaba de entrar Bastante suerte que tuvo Pensé que lo había bloqueado Pero al final no Confirmación No termina en nada Alewee Punish Utilizando ya El dash Y me parece que tiene suficiente Como para poder matar Se viene algún tipo de chipeo Quiere ya empezar a chisear Vamos a ver Distancia de ambas partes Intentando entrarle Con los proyectiles No termina en nada Ojo Que se Uy Si no pongan Una ronda Extraña Vimos drops Ambos jugadores Ya la presión de nervios Vimos Acero Esta Esa última situación Que vimos Este último Porque me hagan Un poquito Espasador Espasador O sea que Una tona jazder Ojalá no Pero vamos a ver Un pan por el level 3 Mucha ventaja Serida Vamos a ver Que desea hacer Este hagan Hasbero Ten Burnout Pero vamos a preocuparse Pronto Recordemos Que ya es Ok Wake of the eye No funciona Hasbero Lo esperaba Va pronto 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 Y ex-dp O sea que Ok Tomo la ofensiva Aplausos Recordemos Que si está Burnout Quieres Humer Buena ofensiva Ok Fetch Ah por el Fireball Pero La e-serve De Hasbero Y la ha ganado Así que vamos a tener Última ronda Última ronda Esto puede decidir Todo Si es Así es Bien dicho Esta hora Básicamente Lo puede decidir Todo Una última ronda Que estamos viendo Ya no se pueden Llevar más a cabo El empate Vamos a ver Quien es el Pues Eh Mmm Afortunado En desempatar Por el momento Pues Hasbero Que viene bastante Violento Desde el in Ya le está respondiendo En estos instantes Hagen Reposicionando Otro oponente En la esquina No termina En nada Este tradeo Uy Al final Acaba de explotar Pues La Abulito de energía En la cara Nos vamos Por un level No Por un bug Básicamente Bonito Aquí lo acaba De utilizar De forma Bastante espectacular Muy poca vida Que tiene Hasta ahí Logra terminar Y Pues Básicamente Ya lo tenía Bastante complicado Y bueno De Hasbero Llevándose Amigo Col Contra Excel Ansel Jueguese Todo suyo Chicos Ok Vamos Amigo Como ha mencionado Va a defender El campeonato Lo vemos Muy dominante En sus matchs Anteriores Doom Un niño Un culito De susto Con el Tigre Y excelente Vamos a ver Como ¿Cómo Ozaf Que este macho DJ Contra JP Interesante El macho Que en estos momentos Este Bueno Está Se está Convulsionando Ok Pues bastante Interesante En estos momentos Amigo Porque se les está Viendo bastante Difíciles Para salir De la esquina Bien Aquí el techo Del grab Buscándose Un bonito Viteo Que le acaba De realizar Acercándonos A la mitad De la vida Bonito Aquí el grab De igual manera Buscando Intimidar A su oponente Uy A su oponente Acaba de ser activado Y ahí está Lo que necesitaba Este Excelancer 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 Para poder ganar Este match Y este es el segundo JP Que estamos viendo Si Hemos visto mucho Es un personaje Muy popular Pero Excelancer Ganó el primero Anteriormente Contra Pero JP Muy dominante Sabe Lo que está haciendo Ya tiene Tiene Muchos personajes De hecho Pero Esta es que está muy lindo Un poco Un poco Deble 3 Una ronda Muy Sua vida Creo Que un excelente Podría El hack que mate ¿No? Ok Bloquea A mismo Comisiones De la situación De aquí Salto Buena opción Amigo Poole Está demostrando Ofensiva Buen daño Excelente El hack que solo tiene El hack Pero Vamos a ver Qué decir Hacer No Ok No sé Si usar Buen Hacer Muy buena La reacción De Fjord Si esta es La ronda De él No Pero Tiene Igual Tiene Que Hacer Una entrada Buen Buen Amigo Amigo No es suficiente Ambos No tiene Hacer 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 Buena Ronda De hecho Buen Hacer 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 Este match Que estamos observando Bastante dinamismo Bastante Pues Movidas de ambas partes Rápidamente Pues aquí Ya estamos viendo Un intercambio de golpes Vomita el drive Uy Se lo regresa Tiene que Un poquito más La confirmación Estamos un poco de setup Que es lo que voy a hacer Mantén tu distancia Intercambio de golpes Grab rápidamente Para reposicionar A su oponente En la esquina Inter Y un golpe bajo Saliendo rápidamente De ese lugar tan peligroso En el que se encontraba Excel Lancer Viene aquí Bastante También que está recibiendo Sabe como lo tiene que confirmar Que combo tan fancy Se acaba de realizar En estos instantes Y me parece Que logra Le va a quedar No Si ya Esto ya Soberkill Uy Bastante bonito De parte de Pues El compa amigo Pull El pana pull Si Los compas Amigos Sabemos que Puede haber Transacción extraña Pero Cualquier entrada Valtiro Los va a comprar muy bien La segunda ya tenía Level 3 Aquí vemos Hacer El chino Vaya Pero Excel Lancer Dispeta Buen flash kick Ahora amigo pull Recupera un poquito de vida Recupera un poquito de momentum Oficio aquí Bien amigo pull Eh Situación Molesta para Excel Lancer Las veces que el 2 se dice El córner no ha salido Appleberry Vamos a ver aquí Que si escoger Teleport para salirse Pero amigo pull Estaba preparado Vamos a ver Que Hacer que Excel Lancer Air Tour Ok Checa el dry brush Amigo pull Cerca del port no Y Star Wars contra JP No es una situación Que tú quieras Buen sweep Va a ser bait Pero Excel Lancer Estaba preparado Buen salto Y decía que el Excel Lancer Puede shipiar No, no, no Si lo está haciendo Pero no está siendo suficiente Amigo pull Buena movilidad Pero no es suficiente Excel Lancer Checando las opciones De movimiento del DJ Y se toma la primera ronda Así es Excel Lancer Básicamente Durante ya esta primera ronda Sabiendo como contestarle Al bueno de amigo pull Aquí ya estamos viendo Un poco de intercambio Distancia Que se acaba de recortar Bastante rápido Buscándose en el neutral Para ver quién es el primero Pues ahora sí Quien va a encontrar Una apertura En la defensa del otro Muy bonito Muy bonito ese grab Que le acaba de meter Sorpresta Acercándolo a la esquina No logra techar Porque pues estaba lejos Entonces no terminó nada El setup que acaba De ser activado Y ahora que la confirmación Nos vamos por un nivel En estos momentos Vamos a ver Qué tanto baño puede hacer Y claro que sí Gracias a la ayuda De este nivel Creo que lo va a De esquina No estoy muy seguro No, no Se fue de esquina Un poco de presión Que le viene Grab rápidamente Bastante Aunque acaba de realizar Un poco de distancia Setup activo Del cual no respeta Y va rápidamente Se hace oponente Segundo grab Que le acaba de meter Acercándose rápidamente No dejándolo respirar No dejándolo pensar Y nos damos ya Con un level Que si no me equivoco Es lo suficiente Para poder acabar Sí Ya se nos acaba de ir Este round Y nos encontramos En estos momentos En un desemplate Así que vamos a ver Quien va a ser En estos instantes Esa rounda de amigo Fue muy buena De verdad Exhalas en una ventaja Muy grande Y amigo pool Con paciencia Uno de los buenos Comprims Logró hacer el comeback La verdad Estuvo muy impresionante Mi situación Si bien Solo tres bardas Ninguno de los dos Tiene Todos tres bardas Están empezando Un poquito de trabajo Así que No es una mala situación Aquí Amigo pool Va a entrar en burnout Muy difícil Va a comerse mucho Si quiere entrar A menos que tome Algún riesgo Alguna raid Alguna predicción O sea Quiere si hacer Algo o no Quiere interactuar Con los dedos Pero Uff En el chip No tiene sparring Así que Tienes que eliminarlo Que está por culo Amigo pool Excelente opción Aquí Logra En estos momentos Airtrow Opción difícil Para amigo pool Acerca de subirse Pero Ok A la entrada Ya no se importa Ya tiene En el mercado Ok O sea Quiere si atractivo Uff 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 Janser Demostrando un punto de vida Ya vamos Uno a uno No Y lo que me sorprende Es que Termino una Y vamos directamente A la otra Sin espacios Eso es bueno Eso es bueno Así no se enfrían Sí Es un jugador Aquí no sé Que Ya quieren entrar Acientos rondas No sé Ok Ya tengo información Ya sé Que voy a hacer O ya sé Cómo voy a optar Voy a ganar Acientos rondas Uff Básicamente Ya con todo descargado Sí Actualmente Cuando tomas un poquito de tiempo Para cogelar Es como que Necesito una pausa Pero Ninguno de dos Adoptamos por eso Dos dicen Ok Vamos Sin miedo al éxito Como debe de ser Estamos aquí Ya tiene a su contrincante En la esquina Excelancer Que se nos acaba de retirar En ese primer round El amigo pool Que viene bastante fuerte En esos momentos Vamos a ver Buscándose en el neutral Tiene aquí La contestación Que acaba de ser Excelancer Rápidamente ya Posicionando el setup Cubriéndose Uy Un golpe que le acaba de entrar Y ahora mismo Ya se viene la confirmación Bastante bonita No Al final no termina nada Volvemos de nueva cuenta Pues con un poco Ya de proyectiles Un poco De Neutral Que al final termina Todo en la esquina Bien Contestándole Rápidamente nos vamos a un level Uy No termina nada El wolf Que tiene bastante daño Me parece que tiene lo suficiente Como para poder acabar Con su oponente Claro que si Llevamos la victoria Y desempatando El 1 al 1 En el que nos encontramos Ahora estamos en un 2 a 1 Y de nueva cuenta Pues nos vamos súper rápido Sí El amigo pool Se despertó un poquito Hace más La verdad Fue más rápido De lo que yo esperaba Es normal Viendo alguno de sus muertes Buen shiming Va a ser que tanto daño Va a ser de esto Ok Decide que el pool Reset Y el X-Lancer Estaba preparado Con el corner Se da fue difícil Amigo pool Tiene que adivinar O Poder usar barba Pero se ha quedado en puntos No Ok No decide reaccionar El VI Se ha cobrado mucho daño Aparte El X-Lancer Perfect Kray Decide escaparte Y el X-Lancer Ya estaba preparado Ya sabía que iba a pasar Ok Amigo pool Se da fue difícil X-Lancer Este puede ser Ok Y en el setup Amigo pool Se logra escapar de ella Y la agresiva X-Lancer Checando ese salto A hacer que Quien es el que Inicia Quien es el que Toma la primera Freak Queer Y X-Lancer Quiere entrar Pero X-Lancer Ya lo estaba esperando Esa misma rampa Creo que X-Lancer Hizo enter Como 4 veces Ya se lo esperaba Después Uff Pues al final El RID Se hizo presente Uy Treide Treide Algo así Vamos a decir Que si fue un treide Un poco extraño Buscándose el neutral Bien Entrada por la que Acaba de optar Por el aire Setup ya activado Vamos a ver Que va a hacer No logra llegar A tiempo A su oponente Un poco de confirmación Bastante vida Que le acaba de quitar Amigo pool Intentándose reincorporar No lo está logrando De muy buena manera Se encuentra en esquina Rápidamente Utilizando el level Vamos a ver Como voy a salir De ahí Esa situación Tan peligrosa Un pool drive De buena forma Que le acaba de entrar Nos vamos ya Con un cambio De lado Está en la esquina Vamos a ver Como le voy a contestar Porque únicamente Que acaba de entrar No hay que preocuparse Pero pues Ahí ya Con ese cambio Con ese Por esa apertura Que acaba de encontrar Pues la victoria Se le acaba de quedar Excelente en esos momentos Así que Pues Nos vamos directamente Al match Vamos a un juego 5 Juego 5 Con presión Con nervios Con uno que no No sabes quién va a ganar Bueno Amigo pool Tiene la objetiva Que la recuerda Voy a confirm Estación Un bait Muy bueno De la story Parece que Stampor Up No puede reaccionar A tiempo Al día de Porque Stampor Up Así que Uy No fue malo Al menos no fue No lo sé Bajo el papel De nivel 2 Y Stampor Up Rápidamente Consiguiendo El último golpe Que necesitaba Nos damos ya Al segundo round Vamos a ver Cómo va a empezar Un poco de distancia Midiéndose No terminado Un poco Un par de golpes Nada que preocuparse El grab Que al final No logra entrar No importa Se logra reincorporar Distancia Nada cuenta Y en abierto Japs Haciendo su trabajo Se encuentra en esquina En estos momentos Excel Ancer Acaba de salir De forma bastante espectacular Ya posicionando el setup Los ataques De larga distancia Buscándose Y bien abierto No termina en nada Podemos de nueva cuenta El intercambio de golpes Y ahora mismo Ya empezando Con su combo Y aparte Con su oponente En la esquina Intentando salir Ese top activado Termina Pues Ya Continuando la victoria Excel Ancer No lo está dejando contestar Lo busca en el aire Lo acaba de encontrar Un poco de golpes Bien aquí Con ese antiaéreo De nueva cuenta De una esquina Nos vamos directamente a la otra Bien visto De parte de Excel Ancer Terminando el round Y nos encontramos En un empate En un empate Adentro de otro empate Si ya Ya este Es la ultima ronda Del ultimo set Ya es como que Ok Puedo haberme el error Puedo Estudiarme ¿Qué es lo que pasa aquí? Amigo Política objetiva Little Reedy Se come El parry Pero no ha llegado Nada Por su suerte He Cuidado suerte aquí Amos tienen 3 barras Cualquier entrada Cualquier golpe O sea ¿Qué cogemos? Ese amigo No va por el level 3 Si llega A A A A A ¿Qué pasa? Y Excel Ancer Puede coge Va a gastarla Si la ha gastado No No Ahí está para Amigo Que ya Tiene Bueno Pero recordemos Un golpe Una victoria Para Amigo ¿Qué hizo? No se queda No se queda quieto Básicamente los dos Mueren de un combo Jugando Jugando A la distancia Y al llegar Excel Ancer Se lleva esto Bastante cardíaco Ese final Los que os ayudan Ok Lugabo Contra Hastero Kimberlojp Este matchup Que Lugabo A veces ha habido Dominante A veces todo Vamos a ver Que ha cambiado Porque recordemos Excel Ancer Que lo mandó A Luthor En JP También Así que vamos a ver Que cambio Ha hecho Lugabo En este matchup Que cambio Contra el jugador Recordemos A pesar de que puede ser El mismo personaje La Si a otra persona Puede hacer un cambio Muy grande Cambios Por todos lados En estos momentos Literalmente Tiene la confirmación En la esquina No lo deja respirar Uy El grab Rápidamente Acercándonos Hasta la mitad De la puerta De la puerta Ah De la vida Continuando la presión Saliendo rápidamente De ella Bastante Acaba de recibir Los dos con casi La misma cantidad De vida No se dejan Pues de mover En estos momentos Bastante Neutral Que estamos observando Y Me parece Que si no sale De este lugar Pueden haber Consecuencias Bastante grandes Antiguero Que le acaba de meter Y el golpe Que necesitaba Para poder acabar Con Paciencia De esperar El salto Antiguero Y Una plux Sencilla No se arriesgó Que el intuito Más de cambios Lugabo Tiene la oficina Otro Antiguero Muy bien Final Command Grab Nueva Borja Que tiene la ofensiva Vamos a ver Que se de play Hace Que se ha dado Vamos a ver Hace Hace Mientras salir Se ha comido Un golpe Presión Molesta Aquí para Hacerlo No tiene Mucha Hacerlo Uf Ferry Y Lugabo Una opción Un poquito Desgrosa Pero La ha funcionado La ha funcionado Y se ha tomado La ponda Hace 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 Tengo que hacer Algo rápido Pido pausa No hay falla No hay falla No hay falla No hay falla Estoy contigo Adel Ya te lo sabes Ok ok Y Lugabo Va Tranquilo Tiene esta ponda Pero No puedo cerrarla Ya ya está Estás Ludo Vamos a ver Si el level 3 funciona Wake up level 3 Y Lugabo Está en burnout ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación? Está seco Alguien trae un electrolito Aquí sería un genial momento para acabar el sponsor si lo hubiera Si alguien tiene niña con electrolita avísame por favor Para que hagamos business Estas situaciones son molestas Si estás en burnout contra JP Cualquier blockstring te vas a comer 20-30 de chip Molesto Pero Lugabo no se rinde No se asusta Firethroat Pero aún así Logan a hacer el pack throw Si la situación me molesta Uf uf Pero voy a hacer todo Ser todo Tiene el critical block Si lo desea usar Y se toma el primer juego Para Lugabo Para las Jorn Por mesa de la ciudad de México Se ha ganado 1-0 Venga Primera sangre para Lugabo Un saludo a mi motherfucking homie Fernandito En el chat de Twitch TV Mi homie Fernandito el Ito Que locura Un saludo a todos Vanekand por ahí viendo Seguimos con este tirazo Primera sangre para Lugabo El Niño Demonio Si Un macho Bueno Este macho Ambos jugadores de la CMX Probablemente se han encontrado offline Lugabo El Niño Demonio La promesa El jugador futuro del país Buena ofensiva aquí Especial molesta para Hasbero Ha fallado los parings No ha conseguido el perfect paring Que tanto ha buscado Lugabo Escaparse Se ha comido el midi Especial Especial molesta Para él Está Entuido muy bien Se lo consigue escaparse El Corder Pero el DI no le ha funcionado Y Lugabo Hacer salto Recordemos que las líneas veces El Lugabo Que intentó hacer un salto Se ha comido el net No es una buena división Para él Pueden confirmar De Lugabo Vamos a ver si es suficiente No creo que sea suficiente Aquí Que no lo es Una entrada Hasbero es un coge match No es en el corner Así que no va a ver El stun No mata No mata pero La posesión aquí Puede guiar Si Sobre todo con sea Ah no Perdón Es que al nivel 3 No es nivel 2 Y aún así lo consigue Nada más Tiene que matarlo Ahí estaba complicado Porque podía ser el jab O podía ser algún Special move Después de ello En el burn out Ahí estaba complicado Pero si hubiera tenido Mi homie Flashlight Por ahí Eso hubiera sido distinto Uso del código GEMA Para ese 20% de descuento De comprarle sus six Su sabor favorito Ahí sabor crema Sabor cannabis Sabor pipazo Jueguese Adel Buena promoción Aquí recordemos Que si tú estás en burn out No tienes el parry Así que ese nivel 2 Podría ser fatal Para cualquier situación Aquí Hasbero aquí Tiene la ventaja Estamos un poquito más tranquilo Quiere ganar la ronda No se está tomando riesgo Está diciendo Ok Jugamos Puede ser real Deport Se va a saltar Voy a ver Que decisión toma él Es perfecto Hay un poquito lejos Pero así Consigue una buena entrada Vamos a ver Que decide Aquí es coger Uff Buen bait No va a ser suficiente Pero Lo pone en una muy buena posición No, si iba por el combo Óptimo Y nos vamos a una Tester ronda Uff Buenas buenas No pensé que se va a matar Así lo ha hecho Uff ¿Cómo vamos? Todo bien Todo bien Voy a hacer el lugar Vamos a ver Qué se va a pasar Bien Aquí Un poco de distancia Buscándose en el neutral Bastante paciencia De ambas partes Ninguno se quiere acercar Uy Único golpe que logra entrar Nada que preocuparse Lo acaba de tirar al suelo Distancia El whiff punish Que se viene bastante salvaje Posicionándolo en la esquina Bien No acaba de ver Su oponente El drive Que él acaba de meter De forma bastante espectacular Confirmando el combo Bastante bonito Que se acaba de ver Un par de japs Para quitárselo de encima El bait De nueva cuenta No se deja abrir tan fácilmente Saliendo rápidamente De la zona Es peligrosa En la que se encontraba Otro grab Que le acaba de meter Lleno Los dos con casi La misma cantidad de vida Bien aquí Yéndose rápidamente Por los ataques De larga distancia La cancelación A pues La confirmación Del combo Que tiene lo suficiente Como para poder acabar Con la vida De su oponente Me parece que esto Ya es hasta un overkill Si no estoy en lo erróneo Claro que sí Se nos retira ya Pues Esa buena De Kimberly Y el bono de jazero Ganando Si no me equivoco Su primer round ¿No? Perfecto Entonces ahora mismo No veo mal Nos encontramos en un En un Empate ¿No? Si A 0 Ambos jugadores Están dando mucha vida Como que Ganan la banda Y Voy a adaptarme De esta forma Y Ellos dominan Así que Hemos visto un poquito De caos Están jugando como que Jugando contra la persona ¿No? Tanto es más A ver Un poco de golpes Lo tiene en la esquina No lo deja respirar No lo deja pensar La distancia Que le acaba de salvar Para ver Indirectamente El golpe de su oponente El grab directo Acercándonos a la mitad De la área de parte De jazero Saliendo de esa zona Peligrosa Huelvo Lado rápidamente Si bien ahora mismo El setup No decide rápidamente Por los golpes Que le acaba de funcionar De mara Y ya bastante daño Que le acaba de hacer Continuando ahora mismo Ya con el setup Uy Bien la confirmación Bien la entrada Bien el daño Ahora mismo lo intenta hacer No le acaba de encontrar Una apertura Queda bastante dañado Y si no me equivoco Esto ya es suficiente No Uy Uy Distancian Golpe abajo Por el pecado De optar Y Lugau Llevándose Su primer round Ufas Vamos a ver Que le va a pasar En el segundo Lugau Juega con el corazón Esa ronda Que hizo el level 2 Hijas veros Y Lugau Decidió que voy a entrar Como quiera Para tomarse el riesgo Está jugando con el corazón Y le ha funcionado Se está confiando En sus distintos Hijas veros No tengo fe Está teniendo fe Ahora es lo importante A ver si tiene una ronda Como quiera puede Hacer que potnúe un poquito De errores Potnúe la información Y le ha funcionado Pero aquí Se hace el neutra Es el pari No sé si quiere Si hace el hatero No consigue mucho Pero ese ya Él tiene el corner Uy La acción De hecho Muy buena la acción Este Vamos a ver Que tanto daño Va a hacer de esto Vamos a decir Ok No es ir por el level 3 ¿Verdad? Ambos Pueden wifiar Ambos tienen como que No quieren hacer Ninguno de esos dos Caminando atrás No se quiere acercar Es este juego El juego de Fuxis De ok Voy a caminar atrás Y adelante Es el confirm Que va a postar Aquí Va a ser viniendo Cuerda Uff Tentas salirse Con el drive impact No le ha funcionado A ver Que decía Que Espera Uy Oh 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 Le ha fallado Level 3 Le ha fallado Level 3 Y Lugavo Está preparado Para castigarlo Para copiar Y se lleva Esta onda El match La verdad Un poquito Está diciendo Un poquito extraña Pero Lugavo Está preparado Para castigarlo Pensando rápidamente Apenas vio el fallo Dijo Aquí voy a entrar Y le funcionó De maravilla Vamos a ver Estamos en el siguiente Match Distancia De nueva cuenta Jugando A ver Quien tiene Más paciencia De los dos Un par de golpes Nada hay que preocuparse Como tal Empezando con el combo Lugavo Posicionando su oponente En la esquina O al menos Muy cerca de la esquina No dejándolo respirar No dejándolo pensar No dejándolo contestar Tiene aquí la confirmación Más de la mitad de la vida Que le acaba de quitar Y todavía continuando Con el daño Contraataque directo Que lamentablemente No termina en mucho Cambio de lado Rápidamente Parte de Haslero Vamos a ver Que tanto puede mantener Pues ahora mismo Su posición Bastante bien Pues ahora sí que Tapado los golpes Que le intenta O más bien La abertura Que le intenta hacer Drive rápidamente Ya para poder Cazar a su oponente Ponerlo en la esquina Continuar con un poco De presión Que bonito Techeo ahí De parte de los grabs Buscándose Cambiando el lado Rápidamente Encontrando una abertura Por la parte de abajo De los pies Y bonito Este top Acabando esto Ya con un grab Y consiguiendo Su primer round Ya nos encontramos En el segundo Y pues básicamente Ya Lugabo Se encuentra en matchpoint Entonces si ganar Este match Sería Pues básicamente Todo lo que podríamos Deber de ese JP Si Lugabo Está jugando Lugabo Está jugando Ok Y falla el setup A cero Despertándose Vamos a ver Que decide Tomar aquí Comand grab Se molesta Empieza el step play No 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 Ok Bueno es el super Lugabo Ofensiva Vamos a ver Que pasa A cero Uff Va a ponerse Comand grab Pero Lugabo Está despierto Va a poner un level Creo que esta va a ser La ronda Para él Pero recordemos Si entre ronda Lugabo Va a tener El barro El Jardero va a tener Cero Puede ser una Una pequeña diferencia Que puede marcar La ronda Si Lugabo Constiva La ronda Es un pequeño cambio Puede causar Grandes cosas Entonces Jugando bastante A lo seguro En esos momentos Bastante distancia Lleándose rápidamente Ya Y empezando con los golpes Lugabo Nada bien contestado De parte de Jardero De nueva cuenta Pues en que Empezando con el juego De proyectiles Que al final Es bien aprovechado De parte de Lugabo Para podersele acercar Y empezar con tu combo Más de la mitad De la vida Que le acaba de quitar Continuando todavía Con el daño Bien contestado De parte de Jardero Que tampoco se va a quedar Con los brazos cruzados Bastante daño Que le acaba de ser De igual manera Los dos con casi La misma cantidad de vida Vamos a ver Un único golpe Que logra entrar Nada que preocuparse Viene aquí la contestación Que le acaba de ser La confirmación De igual manera Bastante bonita Quitándole bastante vida Y nos vamos ya Con un level Que se viene mucho Pero que mucho daño Y no sé Si sea lo suficiente Como para poder acabar Con su oponente Me parece que no Pero si le hizo Ante daño Con un golpe alto Rápidamente Apenas parándose Y llevándose la victoria Vamos Kimberly Contra a DJ Tenemos pelea de ritmo Vamos a ver Quien baila mejor Ambos clases Con música Con ritmo Con velocidad Ambos con opciones De movilidad Un poquito mejor Que las del resto del cast A ver Como Este no va primero Porque Kimberly Creo que A cambio de la beta No se la ha visto Mucho en torneo Bastante fuerte Desde el inicio Lo tiene en la esquina Bastante Que está recibiendo Tiene que salir De ese lugar tan peligroso En el que se encuentra Sabe como tiene que hacer Para poder Pues salirse La su oponente Buscándose Volvemos ahora mismo Pues un poco de juego De patitas Estamos en el futsis Uy Bien cubierto No termina en nada Buscándose en el neutral Un único golpe Que logra entrar No lo logra confirmar Un poco ya de presión Que le están logrando A meter en ese momento Cambio de lado Que le acaba de resultar Bastante favorecedor Muy poca vida Que tiene en ese momento Slugabo Tiene que tener Bastante cuidado Y rápidamente Con un dash Pues termina Con ese poco de vida Que tenía Con trincante Nos encontramos ya En el segundo round Vamos a ver Que es lo que va a pasar A continuación Está bastante parejo Esto es bastante movido Amigo Amigo me gustan Las afrocciones Que ha hecho Porque hemos hecho Lugabo Ya con la ofensiva Sabe que tiene que Baitear tanto Lo que es el DP Pero al mismo tiempo Tienes que hacer Oficina Darga una razón Ok Hace Nacer throw Pero se ha comido Un shimmy Buen daño Lugabo Entonces Quiero usar Rava No Uy Creo que va a ser Suficiente Uy Y un traje Nada Rando un poquito rápido Bastante veloz Bastante veloz En efecto Y nos encontramos Lleando un empate De ambas partes Básicamente Vamos a ver Quien va a ser El afortunado En conseguir El desempate Buscándose En el neutral No No hay neutral En esos momentos Se van directamente Ya los golpes Cambio de lado Rápidamente Con un grab Continuando todavía La presión No dejándolo respirar Bien aquí Pues La defensa De parte De Lugabo Que no se está dejando Intimidar por su oponente Saliendo de la esquina Y empezando ya Con su combo Acercándonos A la mitad de la vida Continuando todavía La presión Que le acaba de meter De forma bastante espectacular Pero no se quiere quedar Cruzado Se va directamente Por el nivel Y se viene bastante daño Esto no Obviamente no lo va a matar Pero si Va a emparejar Las cosas bastante Entre estos dos Continuando todavía Con la presión Buscándose en el neotal Un poco ya dejó De distancias No termina nada La grab sorpresa Que le acaba de entrar Continuando todavía Con la presión Y esto ya es suficiente En efecto Me parece que ya Con este level Se nos va a retirar Y Lugabo Logrando ya Encontrar su primer punto En el marcador Si La verdad Estuvo Una ronda Que hubo Con altibajos Por ejemplo Cuando hice el level 3 Este también Yo dije Uff Esto puede cambiar Todo Pero Lugabo No se ha rendido Y eso me ha gustado Mucho de ver Sus sets Es que puede pasar Una ronda rápida Que él pierda Y se va a despertar Va a hacer un cambio Por una rotación De movimientos Y Lugabo Con ofensiva Vamos a ver Recordemos Que en la ronda Se comió Un wake up level 3 Vamos a ver Si en esta ronda Decide beneficiar El flash kick Ahora Él va por el reversal Pero Amigo pool Está listo Para castigarlo Se va a comer Un poquito de daño Que aquí molesta Para ambos jugadores Ofensiva Uff Amigo pool Ahí tuvo un miscalculo De tratarlas Ahora entra en board out Recordemos No tiene Reversal No tiene Bearing So Y se va a comer chip So Es un poquito Un poco molesta Para amigo Y Lugabo Con ofensiva Creo que eso debería ser Su ronda Lugabo Llegándose ya El primer round Saber Que es lo que va a pasar A continuación Un poco de distancia Buscamos en el neutral No termina nada Bien aquí Pues el golpe Para quitárselo de encima Y confirmándole De forma bastante bonita Lamentablemente No pudo terminar aquí Pues el combo Volvemos al neutral De nuevo Cuenta bien Con ese golpe aéreo Empezando con el combo Posicionando a su oponente En la esquina Continuando todavía Con la presión Se hace hacia atrás No termina en nada Un par de golpes Que acaban de entrar Vamos a ver Cómo puede salir Lugabo De esta presión Que le acaban de meter Y lo acaba de hacer De forma bastante espectacular No lo deja Pues ahora mismo Nada vendido Nos volvemos en neutral En confirmación Claro que sí Se viene bastante daño En la esquina ¿Cómo va a hacer? ¿Cómo va a salir de aquí? Lo va a hacer Va a entrar No logra entrar Repelido el ataque De su oponente Lo acaba de noquear Y ahora mismo Ya se viene bastante daño Si sabe cómo Tiene que acabar con esto Nos vamos con un grab Continuando con la confirmación Y level 3 Hermosamente colocado Esto Estuvo bastante salvaje La verdad Igual la adaptación De Lugabo De la anterior ronda Comerse el super En la ofensiva Ah esta vez Ok Voy a hacer ofensiva segura Voy a biker el super Y el default es suficiente Los que si piden El combo está un poquito Escaleado Recordemos que el level 3 Escalea máximo 50% Así que aseguro la ronda Y ahora tienen 2 a 0 Está nada de ganar el match Está nada de ganar el set Y poder ser Grand Finals En efecto En efecto Lo acabo Únicamente Que le falta a un match Que sería Pues este Y es que llegara a ganar Este match Y luego Va a jugar la Grand Finals Contra excelente Que tiene que ganar De match Pero Lo hace contra Fuera amigo pool Y lo hemos visto Hacer compacts O cualquier cosa Que puede Seguen puede ser Un combo aquí Puede ser amigo Los ánimos Al mil Encuentra en esquina Intentando salir No lo acaba de lograr Aquí está ya El punish Distancia Nada cuenta Para intentar Veitearlo No termina en nada Lo tiene bastante Complicado En esos momentos Lugabo Tiene que salir De ese lugar tan peligroso En el que se encuentra Tiene muy poca vida Y amigo pool Que sabe como Tiene que acabar Ya con su Oponente Ya tenía muy poca vida Y en esos momentos Pues ya tomando La delantera Del match Como bien decías Si Como he mencionado Amigo Es un jugador Que es capaz De ganar las rondas Muy rápido Y tomar ese momento Y lo ha hecho aquí Vamos a ver Como responde Lugabo Y parece que Se está complicando Esto para Lugabo Si se ha tomado Decisiones incorrectas Amigos Simplemente Es como una Una bola de nieve Que está creciendo Lugabo Se alentir Se escapa El corner Buen D-back Un jugador Un jugador Muy rápido Por favor amigo Buena respuesta Respuesta Rápida Vamos a ver Que decide Vamos al match O me tomo Un poquito De tiempo Directo Directo Sin miedo Se fue directamente El match Así es Vamos a ver Si hay algún tipo De cambio De mentalidad Creo que este De todas las que hemos visto Por el momento Este ha sido El cambio De De round Que ha tardado Más Como Tres segundos Más que los otros Buscándose En el neutral Viene aquí la confirmación Se viene bastante daño En estos momentos Más de la mitad De la vida Que le acaba De quitar amigo Se levanta rápidamente Con un dip Y no quiere Ahora mismo Cubrirse Bien aquí los staggers Bien abierto Por la parte de abajo Muy poca vida Que tiene amigo En estos momentos Vamos a ver Juego de patitas Buscándose en el neutral Bien abierto Un único golpe Que logra entrar En el trozo Lo tiene en la esquina Continúa todavía la presión Muy poca vida Que tiene en estos momentos Tiene que tener bastante cuidado Decide irse directo Y pues El trailer en el aire Lo acaba ganando Lugabo Ya con su primera victoria Su primer round Y Oh Que pues Básicamente Lugabo Ya está La defensiva El di ahí Y Ambos Se burn out Ambos Se burn out Ok Cuando We punish No Yo no supe No supe Donde cayó Ese golpe Me ha aburrido No va a ser Pero No Le falta Un poquito Igual Bueno Me parece que cuando Hace el level 3 Tiene un poquito De power up En sus movimientos Así que Uff Última Última pelea Es el primero Encontrar una apertura Al otro Distancia No da cuenta Uy No termina nada Bonito techeo Neutral Se acaba de acabar El Neutral Realemos de nueva cuenta Y ahora mismo Ya estamos viendo El juego de Project Piles Vamos a ver Que tanto se puede Extender esto En esos momentos Lugabo Que se encuentra Con un poco De desventaja Tiene muy poca vida Entonces Tiene que tener Bastante cuidado Con todas las acciones Que vaya a realizar Ahora en adelante Un golpe Que le acaba de entrar Intentando robarle El lado contrario No lo logra Y bien vice Parte Exelancer Ya para poder Terminar con Este poquito De vida Que tenía su oponente Entonces Nos encontramos En un segundo round Así que Pues Ya están Conociéndose De cierta manera Viendo como juegan Y eso es lo interesante Que ahora mismo Ya se viene La descarga Y la adaptabilidad Si Exelancer De hecho Él jugaba Kimberly cuando El juego Se inscribió Así que Tiene una información El personaje Sabe que hace Y como mencioné Anteriormente Estos dos En el CPT De Central America Creo Con la Grand Final Y creo que Se la ganó Lugabo Vamos a ver Si exelancer Recordemos También en este Calle Gema Exelancer Fue el que ganó Así que Es un grupo Rumba Vamos a ver Quien es el que gana Esta definitiva Esta final De Grand Final Y Donde rápida Estamos de Uno Lugabo Buenberry Vamos a ver Este Que hace aquí Decide Baitear No pasa nada Exelancer Al irse Del corner Con DR Buena Incentiva De Lugabo Vamos a ver Que si Esto va a hacer Mucho daño Vamos a ver Si va por el level 3 No es ir por el level 3 Y vamos a ver Que si se toma Exelancer Puede escaparse Con Zuper Puede escaparse Y no le funciona Buen beteado De Lugabo Vamos a ver Si es ir por el level 2 Level 3 Ok Level 3 Esto debería ser todo Debería ser todo Y es un punto Para Lugabo Ahora mismo Pues Lugabo Que en las dos partidas Que acabamos de ver Se puso bastante fuerte Supo como contestar A su oponente Supo que hacer En el momento Y Ahora mismo Ya Igualando las cosas Igualando las cosas Bastante bien Desde el inicio Intenta acercarse No lo logra Un poco de cambio De golpes Que viene el intercambio No termina en nada Lo aleja Uy Bien Interceptado Un poco de distancia Que intenta cortar De igual manera Pues Aquí vemos la defensa Aparte Lugabo Que no se deja intimidar Un único golpe Que le acaban de dar Nada de que preocuparse La mitad de la vida Que ya tienen esos momentos Volvemos el neutral Buscándose Antiairo Que le acaba de Pues Como tal Están jugando Bastante a lo seguro Ya No se están arriesgando Tanto No tienen las esquinas Todavía se están buscando Juego de proyectiles De igual manera Lo logra bloquear Uy Grab directo Que le acaba de meter Es el turno De parte Lugabo Y ya Poder contraatacar Se encuentra en desventaja En esos instantes Como tal Tiene muy poca vida Uy Empezando ya el combo No tiene en la esquina Se viene bastante presión Bien abierto Golpe aérico Me parece que tiene lo suficiente Uy La confirmación Y con eso Se nos retira Uy Le acaba de dar la vuelta ¿Se mata? Si se mata Pensé que iba a dejar Pixel Le acaba de dar la vuelta A la partida Ya me saque Lugabo Está trabajando Muy bien Está trabajando Con mucha velocidad Y no nos sorprendería Ver un funcionar Hasta Parece que Todavía más torneo Se dan hacer Vamos a ver Qué decisión Toma aquí Ofensiva Lugabo Está en el corner Tiene Ok Decide por el level 2 Y va a ser Qué situación Aquí Opa Que se van a hacer Confrir en Prezel Vamos a ver Que pasa Ok Lugabo Buen Parry Pueden Enter Se logra Escapar De la situación Va por el Oof Comager Ok Ahora El que está en el corner Ahora es el que tiene que De la situación Vamos a ver Qué decisión Así de robar Very super Ok Va por el level 3 No va a ser suficiente Pero Lo pone en la buena posición Acordemos Que el level 3 Tiene power up Y va a ser En este play De la quince Un vato más Uf Y fija en el parry up Y Lugabo Decide quinchar la ronda Tenemos 2 a 0 Lugabo Despertándose Lugabo Diciendo Ok Todavía hay torneo Puedo ser reset Pero recordemos Que a pesar De el Mr. Exelancer Sin winner Necesita perder Otros Cinco matches Para perder el torneo Así que Vamos a ver Si Exelancer Se despierta Descarga Si tiene un poquito De información Pero Aquí Lugabo Empezando Muy fuerte Me parece Que no No está dejando Exelancer Para expirar Exelancer Una decisión En No Exelancer Neutra Pero Exelancer Está cerca De tren Bord out O sea Fue un mal bloqueo Un mal situación Ok No ha pasado Usa el drive rush Ok Exelancer Recuperando un poquito De vida Y guardándonos Poco a poco Lugabo Aquí caminando Está viendo Que hacer Exelancer Uh Falla el Enter Y Esta Va a ser la ronda Para Lugabo Terminando esto Bastante bonito Bastante fancy El combo Un pixel Uy Recuperando Pues La vida Que tenía Poquita ahí La tenía que terminar Empezando rápidamente Este inicio Ya para quitárselo De encima Bastante presión Que está poniendo En estos momentos Presión psicológica Sobre todo Distancia Nueva cuenta Juego de Futsis Vamos a ver Quien es el primero En desesperarse Ir directamente A su oponente Intenta irle por el aire Pero al final Le fue por las patas Funcionó de la forma Bastante espectacular Le acaba de robar El lado contrario El que se encontraba Irse Y lo acaba de volver A colocar en él Bien Y han aquí empezado Ya el combo Más de la mitad De la vida Que le acaba de quitar Continúa todavía Con la presión Se la acaba de quitar Rápidamente Pero se la acaba De regresar Uy Estamos viendo De contraataque A contraataque En contra de la esquina Golpe alto Con el que acaba De iniciar su combo Bastante Lo que acaba de hacer Ya pues Posicionando el level Para poder aumentar La cantidad de presión La cantidad de daño Un pixel Y se lo acaba de volver Básicamente Como la pasada Los dos terminaron Con un pixel de vida Y tenían que ser rematados Empezando ya Con la última partida Que podríamos llegar a ver Estamos en un empate Básicamente Sí Pero Recordemos Lugabo Gana esta ronda Y tome el risco Pero que se lancer Parece que se despierta Un poquito Bueno que se va Aquí de Lugabo Empezamos Tiene el level 3 Cualquier solución Aquí puede ser Play puede ser buena Cofer El lancer con los parís En el día Y no le ha funcionado Buena reacción De Lugabo Al esconder con un grab Y Está importante Pero Tiene la ventaja de vida Cualquier situación Cualquier golpe Cualquier Este Ok Ese va a hacer Un level 2 Y Vamos con el level 3 ¡Uuuu! 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 ¡Uuu! ¡Uuuu! ¿Mata? Sí Sí Es más ¡Uuuu! 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 ¡Que bonita forma De acabar eh! Básicamente Él hizo un read La situación de miedo, yo pensé que el level 2 se iba a poner como que, ok, lo tienes que adivinar, y como Lugabo está en Burnout, la situación que Lugabo decidió escoger, ok, voy a ser un super, esto puede ser todo, y ya ha funcionado, y ahora tenemos un reset que ha ganado 3 a 0 muy bien, pero vamos a ver como se hace, recordemos, el que está en Windows tiene la ventaja de, ok, puedo perder un minuto, puedo ver que está así toda la persona, le doy a adaptarme, y este es el set que de veras importa, pero vamos a ver que se tomará Kicks Lancer, qué cambios, ahora Lugabo sí que está en la defensiva, pero aún así la ventaja de vida es un punto grande, es Lancer, uff, se decide escapar, ok, perfect carry, throw, situación, wait, reversal, ok, es Lancer, está en una situación difícil aquí, tiene que tener el momentum de Lugabo, que ya ha ganado 3 match seguidos, vamos a ver si este va a ser el cuarto, ok, no, carry, level 2, Lugabo no tiene, tiene que adivinar aquí, ya ha comido el golpe de X Lancer, y no va a ser suficiente, pero molesto, tiene que comer el chip, Lugabo tiene que sugerir algo, uff, no, 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 en tier situación difícil para Lugabo. Sí, ya lo tenía bastante complicado en ese final, aunque los dos tuvieran casi la misma cantidad, pues aún así el dominio aquí en el escenario es bastante grande, entonces tienes que tener bastante cuidado, sobre todo, que es lo que vas a hacer, lo estamos viendo en estos momentos, los dos con casi la misma cantidad, se encuentran en la esquina en estos momentos, Lugabo, vamos a ver cómo logra salir de ella, lo acaba de hacer de una forma bastante espectacular, y reposicionando a su oponente en el lugar en el que él se encontraba antes, intenta contraatacar el Fugnish, que acabamos de observar, un poco de distancia, buscándose con los proyectiles, mitad de la vida para ambos, básicamente, distancia, buscándose, neutral, bien aquí la confirmación, si viene bastante daño, esto podría llegar a ser suficiente, no, más que suficiente, ya esto ya es overkill, y X-Lancer ganando ya su primera partida, bien, aquí lo acabo de mencionar a Letia, ¿no? ¿Ale? Sí, 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 ya es 1-0 X-Lancer, recordemos, ya este es el set que importa, ya aquí los dos se va, X-Lancer 1-0 necesita dos matches más para ganar en terreno. Perfecto, tienen que tener bastante cuidado, porque bien, lo acaban de mencionar, este ya es el match de verdad, entonces, pues, ya toca modo serio, Lugabo haciendo los tuyos, para poder ya poner a su oponente en la esquina más de la mitad, o acercándonos a la mitad de la vida, X-Lancer que no se va a quedar con los fuerzas cruzados, le acaba de contestar, el top activado, golpe bajo con el que le acaba de entrar de forma bastante bonita, continuando todavía con la presión, bien visto, no termina en nada, no lo logra confirmar, no logra, pues, ahora sí que romper la defensa, hasta este último, aumenta un poco de vida que tiene su oponente, y acabándolo en el aire, llevándose ya este primer round, y, pues, ya, ya se están poniendo salvajes los dos, ¿eh? Una guanda, una guanda, una guanda papia, dejadero, vimos, hiciera el teleport, X-Lancer busca responder a un VI, y Lugabo ya estaba preparado, y dice, ok, esto es, pero no estamos, vamos a ver, vamos a reaccionar aquí en la situación Post-Perry, no es nada, pero, sí, en el corner, está cerca de Burnout, vamos a ver qué es el último aquí de Lugabo, uff, pero, en el corner de Lugabo, con un poquito barra, en una situación mala, y, pues, no, 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 ok, no ha pasado, y Lugabo se logró escapar, o sea, ha salido a ser, si un neutro, ambos están viendo, de cerca, y X-Lancer, cuando falla el Command Grab, pero no es castigado, en sí, muy buena opción de Lugabo, y, y, vamos a ver, no, va por el level 3, ok, de Barra de Trifor, acuérdate que estaba, si habías estado cerca del Fortnite, X-Lancer, en situación difícil para él, tiene, ¡Uy! ¿Lugabo? Va a pegar, no, pero, pero, pero mira, está en Fortnite, aquí puedes unir, este, un poquito, X-Lancer, y va, él mismo va a obligar a que el juego sea un poco más lento, pero Lugabo, opción de esboza, se queda en este juego, 1-1. Tomó el riesgo, y le favoreció bastante al final, ¡Qué bonito, eh! ¡Tudo, cardíaco eso! Me ha gustado ver eso de Lugabo, que hay situaciones en las que dice, ¡Uy! Esto, 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 esto es mal, esto, como con el level 12 GP, y Lugabo juega con el parazón, y le ha funcionado, Faité y el parry, son muy difíciles para X-Lancer aquí, no tiene reversal, se deja comer, y, pueden confirmar aquí de Lugabo, vamos a ver que, decía sí, pero esta es una ronda difícil para X-Lancer, Ok, backthrow, situación difícil, Ok, Lugabo se ha logrado escapar, pero... Uf, va por el zoneo, Lugabo, buena facción, en los ejércitos de Lugabo ha estado muy bueno. La verdad es que sí, Lugabo manteniendo su posición privilegiada en el aire, demostrando que, al menos él en el aire, es buscándose ya en el neutro en estos momentos, un poco de daño que le acaba de entrar X-Lancer, volvemos al neutro, un poco de distancia, rápidamente yéndose por el... ¿Claro que es un X? Es un X o un Super. Un Super, un Super. Un Super, un Super Raw rápidamente, lo intenta alcanzar, lo acaba de lograr, acercándonos, pues, a la esquina, donde lo tienen en estos instantes, Setup ya activado, vamos a ver cómo te voy a castigar en estos momentos, viene aquí la entrada, no termina nada, intentando cambiarse de lado, no lo consigue, pero el Grab sí que lo logra meter, continuando todavía con el daño, lo acaba de dejar ahora mismo, ya noqueado, los pajaritos que se acaban de hacer presente, no termina nada, traído de ambas partes, no se está dejando abrir tan fácilmente, parece una fortaleza, porque no lo puede abrir, encontrando una apertura, continuando todavía con el level, para poder acabar con esto, y esto se lo acaba de llevar Lugabo, consiguiendo ya su segundo punto en el marcador, terminando ya con este 1-1 en el que nos encontramos, o nos encontramos en 1-1-0. Un poquito de miedo ahí, un poquito de miedo, porque Lugabo tuvo el combo stun, y decidió, pero dice que el Lancer estaba preparado, pero ha terminado la ronda Lugabo, un poquito de nervios ahí, pero me ha estado bien, necesitaba un match más de ganar el torneo, antes de Lugabo. Si es, es un único punto que le falta, y ahora mismo bien como, jugando con el corazón, le está favoreciendo bastante, creo que como tal, su oponente no se espera las cosas que va a hacer. Si, es que también son unas opciones de riesgo, pero es como que, ok, no las hago, no las hago, y me como toda la ofensiva, las hago, y puede que funcionen, y le ha funcionado muy bien a Lugabo, está confiando, está confiando muy bien, las decisiones, o en Jimmy, ofensiva, hace el touch, X Lancer se escapa de la ofensiva, se escapa del corner, o en interior, uff, esas opciones que está haciendo Lugabo, es como que te me decían, no sabes dónde separarlas, y una ronda más, una ronda más, y Lugabo se lleva el torneo. Así es, así es, una ronda más, que tiene que ganar el bueno de Lugabo, ya para poder terminar con esto, 2 a 1, que nos encontramos, básicamente se encuentra en match point, los dos se encuentran en un empate, en este round, viene aquí la apertura, que acaba de encontrar, por la parte de abajo, no lo deja respirar, no lo deja pensar, anteriormente no termina en nada, delteado hermosamente, manteniendo su posición en la esquina, y ahora mismo ya se viene bastante daño, el grab, que no logra entrar, pero todavía manteniendo su presión, uy, grab, no, uy, bien abierto, muy poca vida que tiene X Lancer en estos instantes, se viene bastante daño, y terminando es, level, bastante hermoso, excelente round de Lugabo, desde Lutters, una gran friend, muy dominante, este joven jugador, nos ha dado una, una ronda impresionante, la verdad, pues, con gran felicidad a él,